Muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a Historia de la Lectura, asignatura obligatoria del segundo curso del grado en Humanidades y del doble grado en Humanidades y Educación Primaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá. Esta tarde tenemos por delante una clase un poquito diferente, porque hoy tenemos la suerte de contar con unos invitados especiales. Los profesores y alumnos de la asignatura vamos a estar muy bien acompañados. Como muchos y muchas sabéis, este curso 2020-2021 estamos desarrollando desde el grupo de innovación docente y lectoescritores un nuevo proyecto, un proyecto de innovación titulado Egodocumentos de la Pandemia, un proyecto vivencial de enseñanza-aprendizaje para la creación de una memoria colectiva desde las aulas y una de las asignaturas que participan en este proyecto es precisamente la asignatura de Historia de la Lectura. Es por ello que el equipo docente y los estudiantes estamos desarrollando una serie de actividades en el marco de este proyecto y una de esas actividades es precisamente el webinar que tenemos por delante esta tarde y que hemos titulado Biblioterapia, otra forma de curar, y que tiene como fin sobre todo que trabajemos y reflexionemos juntos sobre el poder curativo de la lectura. Os vamos a proyectar un segundito el cartel para que todos los alumnos y alumnas y todos los asistentes que hoy nos acompañan en el webinar sepáis la estructura que vamos a seguir. El webinar va a tener tres partes. En una primera parte van a intervenir nuestros ponentes invitados, Julio Alonso Arevalo y Ana María Ruildope. Después pasaremos a presentar a través de la intervención de María Cedenilla Paredes el proyecto Yo Portileo, que es un proyecto que estamos desarrollando desde la Universidad de Alcalá y en el que los alumnos y alumnas de Historia de la Lectura este curso van a participar dentro de las actividades de evaluación continua de la asignatura. Y en última instancia desarrollaremos un debate con todas y todos los que estáis hoy conectados, tanto estudiantes como el resto de asistentes, para que podáis preguntar, comentar, reflexionar en torno a todo aquello que os haya llamado la atención, que queráis saber o que queráis compartir con los demás. De manera que, si os parece, lo que vamos a hacer es primero ir dando la palabra a los ponentes y con ese fin voy a presentaros en primer lugar a Julio Alonso Arevalo. Es importante también que sepamos que, como la plataforma tiene sus limitaciones, como ya hemos podido comprobar, es importante que quien no esté hablando tenga cerrado el micro, ¿vale?, para que no haya interferencias. Y en el caso de los asistentes y de los alumnos y alumnas, tenéis también habilitado micro y cámara, en este caso no es lo más habitual en las sesiones de clase, pero en este caso sí, de manera que luego en el debate quien quiera poner su cámara podrá ponerla, o quien quiera solamente hablar con micro, pues por supuesto, sí, también. En todo caso, como os digo, estáis luego todos y todas invitados a participar. Y sin más dilación, os presento a Julio Alonso Arevalo, es bibliotecario en la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca, donde ha formado parte del grupo de investigación ELECTRA del Instituto de Estudios Medievales, Renacentistas y de Humanidades Digitales, especializado en la edición electrónica, en la lectoescritura digital y en la bibliometría científica. Ha sido Premio Nacional de Investigación en Edición y Sociedad de la Información por la UNE en 2014, Premio Rebium del Proyecto Digitales también en 2014 y Premio al Mejor Profesional Social Media Info Awards en 2019. Ha sido y es el creador y editor de ELIS, un repositorio de acceso abierto que empezó a funcionar, si no me corriges, Julio, creo que en 2003, ¿no? Y que actualmente es un referente nacional e internacional en el ámbito de la archivística, de la biblioteconomía, de la documentación en general, de las ciencias de la información, es decir, que es algo a lo que los que trabajamos en este campo estamos muy acostumbrados a entrar, a consultar y que desde luego nos ha salvado muchas veces la vida en las búsquedas que hemos tenido que hacer. Julio gestiona el blog Universo Abierto y es el director de Planeta Biblioteca, el programa de radio del servicio de bibliotecas de la Universidad de Salamanca, que es una verdadera delicia y que os invito desde luego a quienes no los conozcáis a que lo podáis seguir. Los alumnos tenéis en la plataforma subida toda una serie de links que os pueden conectar tanto con el blog de Julio como con el programa de radio que estoy citando, así que, bueno, pues a partir de hoy podéis uniros desde luego a esa red y para el resto de personas os iremos poniendo ahora en el chat también las referencias, pues si las queréis anotar y en algún momento pues queréis también conocer estas iniciativas. Que Julio es un gran divulgador no solo lo reflejan estas actividades periodísticas, sino que, bueno, pues también lo muestra muy bien el número de seguidores que tiene en Facebook, que, vamos, pues un número altísimo, 250.000 seguidores en sus redes profesionales en Facebook. Tiene en su haber numerosas publicaciones, son muchísimas, con lo cual no puedo citaros todas, pero sí que he elegido algunas que a mí personalmente y en el marco de esta asignatura las utilizamos y las tenemos como bibliografía también básica en algunos de nuestros temas que son las siguientes. Por un lado, Gutenberg 2.0, publicado por TREA en 2012, Un viaje a la cultura open access, ediciones del universo en 2015, Leyendo entre pantallas, también publicado por TREA en 2016, Makerspaces y bibliotecas, el profesional de la información y la Universidad Oberta de Cataluña en 2019, los libros, la lectura y los lectores a través de la literatura y las artes, que esta es la última de sus aportaciones, en Alfagrama, en 2019. Además de ser especialista, como todas estas obras que os acabo de citar revelan muy bien, en los libros, en las bibliotecas, en la lectura digital o en la lectura social, pues Julio ha trabajado también sobre la biblioterapia, y es por ello por lo que hemos querido invitarle el equipo docente a participar en este webinar. De hecho, los alumnos tenéis en la plataforma dos artículos que muy generosamente nos ha cedido Julio para que podáis leer y que creo que pueden completar muy bien lo que él nos va a contar hoy. Para Julio, los libros y la lectura, como ahora nos va a explicar en su intervención, pues tienen un potencial curativo, leer y compartir nuestras lecturas puede hacer que nos sintamos mejor con nosotros y nosotras mismos, pero también con los demás. Así que por eso ha titulado su intervención Biblioterapia, el poder curativo de la lectura. Sin más dilación, vamos a compartir el PowerPoint de Julio, lo va a hacer él para que lo pueda ver bien en su pantalla, ¿vale Julio? Si quieres ir compartiéndolo. Sí, estoy en el video, sí. Vale, pues en cuanto nos aparezca, puedes empezar tu intervención, luego ya cuando le vaya a tocar a Ana, pues ya presento a Ana, ¿vale? Ahí estamos, ¿no? Lo veis todos, ¿verdad? Bueno, en primer lugar agradecer las palabras tan generosas de Verónica, con quien ya había trabajado, ha estado en mi programa de radio en Planeta Biblioteca y yo, pues bueno, encantado de que me invitarais. Y también, sobre todo, hay que agradecer siempre a las personas que estáis al otro lado, que consideréis que en vez de estar haciendo otra cosa, en este momento estáis escuchando lo que nosotros estamos proponiendo. Pues sobre todo a vosotros, a los que escucháis, de lo que uno siempre aprende, dedico esta programación. Bueno, la lectura, como ya sabéis todos, enriquece nuestras vidas y nos abre las puertas, pues a la información, al conocimiento, a la imaginación. Pero no solo eso, sino que la lectura también tiene otra variedad de cuestiones que son muy positivas para las personas, en todos los ámbitos y en todos los sentidos. Como veis la presentación, la hacemos un equipo de la Universidad Salamanca, donde yo no me pondría como bibliotecario solo a abordar el tema de la biblioterapia, sino que este equipo está formado por un médico de medicina preventiva de la Universidad Salamanca, por una psicóloga clínica, que es Celia, y por una especialista en estadística. Un equipo completo, un equipo donde cada uno ha tenido una aportación en ese informe que hemos realizado y que ha publicado la Asociación Portuguesa de Bibliotecas. Sin más, si queréis, pues continuamos. Y quiero empezar con una cita también, los libros nos enriquecen, y es una cita de Picuro, fijaos, ya en los tiempos de los griegos, nos decía que si el alma está enferma, amnésica, encandilada, por los espejitos de color del mundo material, entonces la lectura debe entenderse como un valioso método terapéutico para que el hombre empiece a recordar su verdadera identidad. O sea, el poder de la lectura también es la introspección, la confrontación con otras realidades, la identificación, la proyección. Por lo tanto, tenemos valores que van mucho más allá de los valores puramente tradicionales. Así, en términos muy básicos, ¿qué es biblioterapia? Pues tal como lo define el término, por su propia procedencia, por su etimología, es simplemente ayudar a las personas a través de los libros. Luego veremos una definición más específica. Desde muy pequeños, aquellos que hemos estado en contacto con los libros, sentimos ese placer. O sea, yo recuerdo a mis hijas pequeñas, cuando les motivábamos también a leer, su madre es bibliotecaria, yo soy bibliotecaria, por tanto, en casa siempre ha habido libros y siempre ha habido ese amor hacia la lectura y que les encantaba que les contases el mismo libro varias veces, porque a los niños les encanta pasar páginas, les encanta hacer muchas cosas y recordar, o que le cuentes una historia que ya controla completamente. Luego pasan los años, las competencias, por de todo lo digital que tenemos, la edad, a los 12 años, a la adolescencia, mucha de la gente que ha sido lectora, deja la lectura, abandona por un tiempo la lectura, pero cuando la lectura tuya la has admitido en tu propio entorno, la vuelves a recuperar con los años. Por lo tanto, la lectura, aparte de eso, de informarnos, de formarnos, es un placer en sí mismo. Los propios egipcios, ya en los templos, como decía Diodoro de Sicilia, ya antes del siglo II a.C., nos comentaban que en los templos de Egipto tenían puesto un cartel en las bibliotecas y se ponían ese cartel, eso que veis ahí, medicina para el alma. Ya nos conectaban directamente con el poder curativo de la lectura. Los herederos, un poquito, toda esta cultura también de los egipcios, que fueron los griegos, sostenían que la literatura no era solo lectura, sino que era psicológica y espiritualmente importante para las personas. Y volvemos a Epicuro, fijaos qué frase, ya nos está hablando de lo que nosotros podemos concebir como biblioterapia. Dice que Vanna es la palabra de aquel filósofo que no remedia ninguna dolencia del hombre, pues así como ningún beneficio hay en la medicina que no expulsa las enfermedades del cuerpo, tampoco lo hay en la filosofía, sino expulsa la dolencia del alma. Está hablando claramente de los valores curativos, de los valores preventivos que tiene la lectura. Pero quien primero empieza a utilizar la lectura en sus sesiones de psicoterapia es Silmundois, allá por el siglo XIX. También en el siglo XIX y a finales del XIX, en los sanatorios mentales de Inglaterra, Francia y Alemania, se está ya recetando libros, lecturas, para los enfermos que están allí. Otro de los grandes hitos es la Segunda Guerra Mundial. Los soldados que caían en el frente y que estaban ingresados en los hospitales tenían muchísimo tiempo. Y para subsanar ese tiempo, como está pasando, como ha pasado con el tiempo de IFEMA, sabéis que durante este año las tasas de lectura crecieron enormemente. O sea, en esos momentos mucha gente necesita de la lectura, necesita entretenerse, pero también formarse y otras cosas. Por los soldados de la Segunda Guerra Mundial, hospitalizados, utilizaban la lectura también como un método terapéutico. Pero la primera vez que se utiliza el término, tal como lo conocemos hoy, está fechada en el año 1916, cuando en esta obra de literatura, que se llama Una literatura clínica, nos habla el autor, Ed Rothers, de un instituto bibliopático. Y nos dice que hay en ese instituto un tal señor Buster que recomienda libros para sanar enfermedades. Y que un libro, además decía, podía ser un estimulante, podía ser un sedante, podía ser también un irritante o también un soporífero. Todos hemos leído libros que nos han dormido, nos han ilusionado o nos hemos identificado con ellos. Y además queremos compartirlo, que es lo más natural, compartir la lectura. Nosotros tenemos, por ejemplo, un grupo de lectura social que tiene como 60.000 sectores y en ese grupo interviene mucha gente de muchos orígenes y en ese grupo lo que la gente quiere no es simplemente que les recomienden lecturas, sino también ser partícipe, comentar, hablar con otros. Uno de los grandes placeres cuando lees algo que realmente te ilusiona es compartirlo. Así que la biblioterapia de una manera así más precisa es la aplicación de la lectura con una experiencia que contribuye a la sanación y al bienestar de las personas. La biblioterapia es un proceso de literación entre la personalidad del lector y también la obra literaria que puede promover un cambio positivo en el paciente. Pero no solo tiene un valor curativo en esos momentos que nos sentimos afligidos, sino también tiene un componente preventivo. ¿Por qué? Porque la gente puede identificarse con otras situaciones, la gente puede sentirse más feliz, se divierte también leyendo, se ilusiona leyendo. Por lo tanto, la lectura, aparte de los valores tradicionales, que son informativos y formativos, también tiene componentes preventivos. Así, por ejemplo, en esta encuesta nos dice que leer es uno de los mejores placeres de la vida y que también es una fuente de empoderamiento y de enriquecimiento personal. El estudio decía también que el 27% de las personas han utilizado la lectura en momentos críticos de su vida y eso les ha provocado un mejoramiento en su estado de ánimo. Por ejemplo, cuando han salido de una relación, cuando están superando una muerte, cuando están enfermos, que es lo que nos va a explicar luego Ana, que estoy encantado de también escucharla. Ahora mismo me parecía una idea fantástica y la aplaudimos desde aquí. Además, también la lectura, con seis minutos fijados de lectura, nos reduce el estrés un 60%. Hay un montón de actividades que podemos hacer que nos relajan, que nos tranquilizan, que nos hace sentirnos mejor con nosotros mismos. Podemos hacer deporte, podemos ir a pasear con los amigos, podemos ir a tomar un té o cualquier otra cosa, pero la lectura es de aquellos placeres que mejor y más beneficio da sobre la cuestión del estrés. Y este estudio así lo reafirma. Yo recuerdo haber leído un libro de Rojas Marcos, que era el optimismo o algo así, y decía que él, Rojas Marcos, sabéis que era director del Instituto Montesinaí de Nueva York, o sea, el psiquiatra mayor de una ciudad tan compleja como Nueva York. Pues decía que él, una cosa que nunca perdonaba, era estar media hora, tumbarse en el sofá de su casa y ponerse media hora de música todos los días. Que eso lo procuraba hacer sistemáticamente, porque esa era una fuente de bienestar muy importante para el equilibrio psicológico y personal de cualquier persona. Pero no solo eso, también, fijaos, este es un estudio que hizo la Universidad de Yale. Es un estudio que se hizo a lo largo de 12 años, un estudio longitudinal. Pues fijaos, los lectores de libros, y no los de otro tipo de prensa, por ejemplo, o de otro tipo de documento, tenían una ventaja en su longevidad de casi dos años, 23 meses. Y es un estudio en el que participan como 5.000 personas, por lo tanto, es un estudio con una fuente importante. Así, como vemos, en el momento difícil, la biblioterapia pretende ir mucho más allá de lo puramente práctico y nos ayuda en situaciones adversas y en situaciones difíciles. Bueno, ya la vimos. Otro estudio también nos dice que las personas que leen mucha ficción, y sobre todo ficción, fijaos, porque nos pone en la posición de la otra persona, nos produce empatía, tienden a ser más empáticas con los demás. Y esto se debe, ¿a qué? Se debe a una función cerebral que se descubrió hace unos pocos años que se llama neuronas espejo. O sea, que nosotros podemos hacer una simulación sin que produzca muchos daños. O sea, ponernos en la situación del otro cuando lo estamos leyendo. Vivimos esa experiencia como si la hubiéramos o la estuviéramos viviendo nosotros mismos. Eso es fundamental. Nos da, por lo tanto, una oportunidad para ensayar situaciones que vamos a vivir en el futuro, pero que todavía no hemos vivido. Por ejemplo, pues puede ser una situación de una enfermedad de un familiar, de una muerte, o de cualquier otro tipo de situación. Así, este señor que veis ahí, que es Hotley, dice que la ficción es una especie de simulación que no se ejecuta en una computadora, sino en la mente de las personas, y esta simulación hace que nosotros tengamos interacciones con otros de modo social y que se basa en la experiencia, implica ser capaz de pensar en realidades futuras que vayamos a vivir posteriormente. Pero no solo la lectura, fijaos otro estudio también muy interesante de las bibliotecas británicas que intentó determinar cuáles eran los beneficios de que las personas tuvieran una biblioteca cerca a la que acudir. Dice este estudio que las bibliotecas actúan en dos puntos muy importantes. Por una parte, el valor de la participación, los servicios bibliotecarios en términos de impacto y de calidad en la vida de las personas. Hay un libro que es de Kinkenberg, que es maravilloso, se titula Palacios para la gente, y en este libro se trata de infraestructuras sociales en un mundo en constante privatización. Dice que una infraestructura social es aquello donde las personas se pueden encontrar, pueden tener afinidades, pueden socializarse, y este, hoy por hoy, es uno de los valores fundamentales de la biblioteca, casi los espacios democráticos de cualquier sociedad por excelencia. Puede haber una democracia que tenga, o una dictadura que tenga una biblioteca, pero una democracia real tiene que tener también bibliotecas, porque es la participación de todos en todos y es uno de los valores fundamentales. Y por otra parte, también, las bibliotecas contribuyen a mejorar la sociedad a través de efectos que se dan en la salud. Y este estudio así lo demuestra. Demuestra que las personas que tienen cerca una biblioteca acuden menos a los servicios, por ejemplo, sanitarios. ¿Por qué? Porque están pensando otras personas, porque pueden contrastar esa situación con la de los demás. No sé si conocen un proyecto que se llama Bibliotecas Humanas. En la biblioteca humana no se prestan libros exactamente, aunque se hace también en una biblioteca, sino que los libros, como veis ahí, esas personas que están ahí sentadas son los libros, y los libros se prestan a hablar con otro. Este proyecto surgió en Dinamarca a raíz de un enfrentamiento que hubo entre unos chicos daneses y unos chicos árabes, y hubo una muerte. Entonces se preguntaron por qué sucedía esto. Los amigos organizaron en la biblioteca pública un encuentro entre gente musulmana y gente que no lo era o que tenía prejuicios, porque todo por educación, por otras cosas, tenemos prejuicios. Decía Miguel de Unamuno que el fascismo y el racismo se curaba simplemente viajando y tratando con otras personas. Pues eso es lo que pretende una biblioteca humana, prestarte un libro, que es una persona que a lo mejor ha tenido una situación complicada, que ha estado metido en drogas, que ha venido, emigrado a otro país, y hablar con él. Yo creo, y yo viajo mucho y he viajado mucho todos estos años, ahora no, por la pandemia, y me doy cuenta de eso, de que cuando conoces a las personas tienes puntos de vista diferentes y se te caen todos esos prejuicios. Por lo tanto, existen bien esos beneficios. ¿Por qué? Porque la lectura, sea de libros o sea de personas, favorece una cosa muy importante para nuestra sociedad. Una sociedad es feliz cuando existe una gran capacidad de solidaridad entre la gente, una capacidad también de resiliencia, la capacidad de autoayuda cuando existe un tejido social. Y todo esto nos lo permite también la lectura, los encuentros, los clubes de lectura, todas estas cuestiones. Si es verdad, y hay que decirlo así, que no vale cualquier libro, aunque cualquier libro probablemente vale para miles de cosas, pero para una situación adversa a lo mejor necesitamos una selección de material muy cuidada y esto nos lo tiene que proporcionar generalmente un terapeuta, que sepa qué manera podemos hacer esa introyección o esa introyección en nosotros mismos para sacar un beneficio de esa lectura. Además, también se tienen que dar unas condiciones mínimas. O sea, no podemos recomendar lectura a una persona que no ha leído nunca, porque ese esfuerzo puede incluso empeorar su situación. Se tiene que dar un mínimo, se tiene que leer una persona que lea habitualmente, que lea de forma fluida, que tenga gusto por la lectura y que tenga también unas pocas habilidades lectoras. Y los libros que tenemos que recomendar, sobre todo para algunos de estos tipos de personas, son libros que sean de una lectura fácil, que sean de una lectura sencilla y que puedan beneficiar y dar un aprendizaje. Así, por ejemplo, vemos a estas dos terapeutas psicólogas, psicoterapeutas ambas, británicas, que tienen un libro maravilloso, que es la biblioterapia afectiva, abogando por el poder restaurador de la lectura. El libro, que es el que vais a ver ahí, se titula La novela cura en español, Remedios literarios de la A a la Z, está traducido y nos habla, por ejemplo, de recomendaciones muy precisas. Por ejemplo, nos dice que si nosotros tenemos la tensión alta, el libro que tenemos que leer es Las olas, de Virginia Woolf, o en el caso, por ejemplo, de que tengamos miedo a la muerte o tras la muerte de un familiar, el libro recomendado, según ellas, es Cien años de soledad. Son recomendaciones de libros para asistir a terapias concretas y determinadas. De forma gratuita, que lo podéis encontrar en mi blog, en Universo Abierto, también disponéis de esta bibliografía curativa, aunque está en inglés, es otra herramienta que nos sirve para ver qué libros nos valdrían según para qué problemas. Y lo que también quería presentar es el estudio que hicimos en la Universidad de Salamanca, este equipo que yo os comento, sobre que la lectura tenía valores más allá de lo que son el aprendizaje, la formación, la información, la imaginación, sino que tenía otros valores. Y lo que pretendíamos en el estudio, que lo hicimos mediante una encuesta, era en qué medida el busco por la lectura se identificaba con los valores tradicionales asociados a esta y en qué medida se asocia también con los beneficios que produce sobre la salud. Y la encuesta fue muy sencilla. Nosotros pusimos diez frases de forma aleatoria y era que puntuasen de cero a diez en qué medida se estaban identificando con cada una de esas frases. Como veis, era simplemente diez frases y yo me identifico, por ejemplo, con que leer me divierte o me identifico con que leer me permite tener temas de conversación para socializarme o que leer me da compañía o me proporciona compañía o que me ayuda a gestionar mis sentimientos o que me ayuda a aprender, a estar más informado. Pues esos eran los diez puntos o las diez frases que habíamos puesto. La gente votó, que fueron más de 1.500 personas. Se distribuyó a través de listas de distribución, a través de clubes de lectura. También se distribuyó directamente en Internet, por ejemplo, por páginas de Facebook que se dedicaban a la lectura. Y luego se hizo un análisis que hizo Ancía y es un análisis multivariante para poder recoger toda la causulística y todos los factores que nos teníamos en cuenta. Como veis ahí, ahí tenéis algunas de las frases que se identificaban por sus valores formativos o informativos y las otras frases, pero esto no lo sabían, los que contestaban se identificaban con valores de tipo curativo o del tipo preventivo, como veis ahí. Nos contestaron 1.511 personas de 20 países diferentes, sobre todo 28 países, sobre todo España, Latinoamérica, Brasil y Portugal. Y el resultado fue que el perfil de la gente que había contestado era mayoritariamente mujeres. Sabéis que las mujeres leen más. Eran de edad mediana avanzada. Eran personas que tenían un nivel de estudios medio alto y pertenecían, muy buena parte de ellos, a clubes de lectura. Cuando analizamos los datos, lo primero, lo que prevaleció, es que leer ofrecía a la gente una ventana abierta a la imaginación. Si hacemos un análisis más amplio, también vemos que lo primero que aparece ahí son valores tradicionales, como veis. Y en el segundo lugar, los que están en rojo, son esos valores curativos o preventivos, como veis ahí, ¿no? Pero si luego tú focalizabas la encuesta o el análisis de la encuesta en valores más altos, resulta que lo que prevalecía no eran los valores formativos e informativos, sino los valores que tenían que ver más con el aspecto curativo o preventivo de la lectura. Por lo tanto, es más importante o son más importantes esos valores de lo que a priori consideramos o hacemos. Por ejemplo, ahí está la clasificación o las puntuaciones entre 7 y 10. Vemos que leer me sirve para estar tranquilo, es un valor curativo, un valor preventivo. Leer me divierte, también nos hace felices, es otro valor preventivo. Leer me sirve para informarme, eso sería un valor tradicional. Pero también tenemos ahí, en la cuarta posición, leer me hace que no piense en otras cosas. Esos son, como vemos, o sea, la mayoría, la gran concentración de la gente de los valores que atribuye a la lectura tienen más que ver con valores preventivos y curativos que con valores informativos. Es muy curioso el estudio. Tendríamos que seguir haciendo más estudios, es cierto, pero este estudio ya pone una pauta, como vemos ahí. Así que, en cuanto, luego, el análisis multivariante que se hizo respecto, por ejemplo, a mujeres, las mujeres justamente leen más para no pensar en cosas malas, para tener compañía, para mantenerse alerta, mantenerse tranquilo. Y los hombres, generalmente, leemos más fundamentalmente para informarnos o informarnos. Además, los hombres leen más prensa y las mujeres leen más que los hombres, mucho más. Y, además, leen también por valores de tipo afectivo, como vemos ahí. En cuanto a la edad, es también muy curioso el análisis segmentado por edades. ¿Por qué? Porque los jóvenes y por su propia personalidad leen más por entretenerse, por divertirse o por estar tranquilos. Sin embargo, la gente de edad mediana leen más en general por estar informados o informados. Pero los mayores que ya piensan en la cercanía de la muerte leen, y también porque en las grandes ciudades, como decía la canción de Simon Arganful, que es lo de los sonidos del silencio, era de las personas que están en grandes ciudades y se sienten muy solas. Pues el valor que más la gente mayor valoraba en la lectura o se identificaba en la lectura era precisamente tener compañía. Como veis, es muy curioso esos detalles que estamos viendo en los estudios. En cuanto a la gente que tenía un nivel de estudio superior, fundamentalmente los valores que prevalecían o con los que más se identificaban era leer para formarse e informarse. Como veis ahí. Y en cuanto a la gente que pertenecía al club de lectura, es muy curioso, el ochenta y tantos por ciento de los que contestaron que pertenecían al club de lectura eran mujeres. También las mujeres, como hemos dicho, están utilizando la lectura por tener compañía, por estar tranquilos. Pues ahí tenéis lo que les ofrecía un club de lectura. Les ofrecía una ventana abierta a la imaginación, les ofrecía compañía. Mucha gente se junta a un club de lectura y gente mayor a los ochenta años o para allá, cuando se quedan viudos y necesitan compañía y necesitan compartir con otra gente. Por eso también es uno de los grandes valores con los que se identificaban. Les ayuda también a una cosa muy importante, a gestionar las emociones, lo que hemos hablado antes sobre el donas espejo. Y también les permite tener temas de conversación. Una cosa importante para la gente mayor que se siente sola es este, el tener temas de conversación y poder hablar con otros. En cuanto a por países, estamos en un mundo muy global y de los veintiocho países no existía grandes diferencias entre un país y otro país, ni entre España y el resto de Latinoamérica, ni a la viceversa. O sea, vivimos un mundo totalmente globalizado. En conclusión, en este estudio, ¿qué es lo que podemos sacar así en claro? Que la lectura va más allá de considerarse como un medio para la formación, para lo que clásicamente nosotros pensamos de forma inmediata en la lectura. Que en la lectura existen también valores gratificantes, como la satisfacción, la compañía, la relación con los otros, y que quienes leen de manera más intensa, generalmente, lo que más les interesa, o sea, los superlectores, que decimos en las bibliotecas, o los bibliotecarios, es la formación y la información. Y este estudio reafirma que los valores preventivos y curativos de la lectura están siendo importantes para las personas y se identifican con ellos como hemos visto aquí en el estudio que llevamos a cabo. El estudio, como dije antes, tiene muchas limitaciones. Tendremos que seguir trabajando en este tema, este grupo de investigación, y así lo haremos en los próximos tiempos. Y simplemente, daros las gracias por la atención. Espero que os haya resultado interesante. Y si tenéis alguna cuestión en el momento de la ronda de preguntas, estaré encantado de poder contestar a lo que consideréis. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Julio. Primero, por ajustarte al tiempo, que nunca es fácil, ¿no? Cuando tenemos unas limitaciones temporales, contar tanto como nos has contado, esa introducción tan amplia que nos has hecho, y muy necesaria, sobre todo, porque, bueno, gran parte de las personas que están conectadas, como sabes, son estudiantes de la asignatura de Historia de la Lectura, y esa introducción pues les va a venir muy bien para situar un poquito lo que es la biblioterapia, porque seguramente no la habrán oído antes de esta clase, ¿no? Y luego, por otro lado, que nos hayas contado de primera mano vuestro trabajo, pues es desde luego un lujo y un honor. Voy a pasar a presentaros a Ana María Ruiz López y a darle la palabra para así cerrar esta primera parte del webinar. Ana es enfermera del Servicio de Urgencias Médicas de Madrid, el Suma 12, está especializada en transporte sanitario, urgencias y emergencias médicas y cardiología para sanitarios, pero más allá de su formación profesional y de su trabajo como sanitaria, ha estudiado también, por ejemplo, pues antropología social y cultural en la Universidad Complutense de Madrid y es una ávida lectora y una gran amante y defensora de los libros. Fruto de estas dos grandes pasiones suyas surgió precisamente la Biblioteca Resistiré que ella y otros sanitarios crearon en el Hospital de Campaña de IFEMA en Madrid para los enfermos de coronavirus durante el confinamiento. Esta iniciativa, que se ha conocido, que se ha difundido, que se ha imitado luego en muchos otros lugares del mundo, fue galardonada en 2020 con el premio Antonio de Sancha de la Asociación de Editores de Madrid. Ana decidió luego escribir cómo vivió ella aquella experiencia y publicó Libros que salvan vidas, una biblioteca de campaña en tiempos de pandemia, obra con la que ha ganado el premio Philwood convocado por la Fundación La Caixa y Plataforma Editorial y que ha tenido, como bien sabemos, una gran repercusión mediática. De hecho, en la plataforma os hemos compartido el equipo docente, a los estudiantes, varias noticias, entrevistas, reportajes, una pequeña selección de las muchísimas que han aparecido y que siguen todavía apareciendo, no solo en España, sino, como os digo, también en otros muchos países. Tanto es así que, bueno, como la mayoría de los que estamos aquí sabemos, pues ha sido la elegida para representar al colectivo sanitario en la gala de los premios Goya de este año, en la que se ha encargado de hacer entrega del premio a la mejor película y, bueno, con un discurso maravilloso, lo pudimos comentar hace poquito en los correos que hemos cruzado que yo creo que emocionó a toda España y que desde luego desde aquí y desde esta asignatura y esta universidad pues también, por supuesto, le agradecemos, ¿no? Para Ana, en IFEMA, los libros se convirtieron en sus mejores ayudantes, en el cuidado de sus pacientes porque consiguieron que se sintieran uno solos a pesar del aislamiento y en sus propias palabras ocuparon el lugar de la familia que te abraza o del amigo que te habla. Esta tarde está aquí para contarnos de primera mano su experiencia y para hacernos pensar sobre los beneficios que la lectura tiene para la salud. El título de su conferencia, ahora mismo vamos a compartiros el PowerPoint, creo que por ahí está parte del equipo que nos lo va a compartir ahora mismo, se titula la conferencia, como os digo, La importancia de la lectura en momentos traumáticos, libroterapia en el hospital de campaña IFEMA COVID-19. Te damos la palabra, Ana, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ti, gracias a vosotros, Guadalupe, Verónica, todo el equipo docente de la Universidad de Alcalá, nada menos que la asignatura Historia de la Lectura, yo que soy enfermera, pero amante de la lectura, compartir una webinar nada menos que contigo, Julio, es un placer, de verdad, te admiro. Siempre he admirado a los bibliotecarios, a la gente de letras, pero ahora especialmente, ahora un poquito más, ¿no? porque como dijo Elena Ferrante, si no hay admiración no hay amistad, con lo cual esta maldita pandemia, como dije en la gala, también me está trayendo o nos está trayendo algunas cosas bonitas y es conocer a gente como vosotros, de las que nos podemos nutrir y con la que nos enriquecemos. Así que es un placer, muchas gracias por contar conmigo. Yo voy a intentar aportar el caso práctico, ¿no? Yo, como os digo, he preparado esta presentación y ya con el título, ya vale, con toda la teoría que nos ha contado Julio, maravillosa, te cuento que he tomado hasta notas, y yo creo que hay una evidencia clara de la importancia de la lectura en momentos, siempre, pero yo voy a hablar de momentos traumáticos. Creo que se ve bien la presentación, ¿no? ¿Puedo avanzar bien? Sí, perdón. Como os decía y dije en la gala, en la gala goya, que bueno, que todavía no me lo creo mucho, no que no os creáis, a mí me llamaron de la Academia de Cine por esa relación que he hecho siempre de la cultura con la sanidad, porque es una cosa muy evidente, es decir, la cultura también cura y es muy necesaria. Entonces, por eso me llamaron para hacer una entrega de un premio, les pedí, ya que me habían llamado, daré un discurso, di un pequeño discurso y me alegro mucho, muchísimo, el verdadero premio me lo he llevado yo al recibir tantos gestos de cariño, tanto agradecimiento, porque, bueno, pues para, por haber dado voz a algo importante, ¿no? A que era el equipo sanitario, a todo el equipo sanitario que estamos trabajando durante esta pandemia, antes y después también, pero especialmente ahora y también a la importancia de la cultura en estos momentos. Entonces, esta es una foto mía de cuando yo estoy trabajando en IFEMA, ahora os contaré, esta es la equipación que llevo, la ropa que llevo en mi trabajo, porque yo soy enfermera. Ahora también soy escritora porque he escrito un libro, también soy de Valdepeñas porque he nacido en Valdepeñas, soy madre, he tres hijos, soy muchas cosas, pero mi labor fundamental es la enfermería, es a lo que me dedico, es en lo que trabajo, pero adoro las letras, me gusta mucho leer. Yo también formo parte de un club de lectura y yo también soy de las que recomiendan y se dejan recomendar lecturas porque son curativas. Entonces, he cogido de la web esta imagen que lo resume todo, pero después de la presentación de Julio, pues yo creo que podría pasarla. Hay evidencias científicas, es decir, no es que Julio ni yo lo digamos, sino que hay estudios y hay evidencia científica de los beneficios de la lectura. La lectura, como veis, favorece la concentración, previene la degeneración cognitiva, mantiene más joven el cerebro, alimenta la imaginación, aumenta la empatía, etcétera. Hay estudios y os repito, evidencia científica que hace que demuestra que se generan unas interconexiones neuronales cuando alguien lee que son beneficiosas para la salud. Es decir, no es que como a los niños pequeños le digamos, le puede decir, no, venga, es que es importante leer y es bonito leer. No, no, es que es bueno para la salud leer. Con lo cual, no es algo que digamos la gente que nos gusta leer, sino que está ahí y que es real y que es beneficioso. Entonces, esta la voy a pasar por alto porque ya lo sabemos, además, vosotros sabéis mucho más que yo porque soy de filosofía y letras, nada menos, y la asignatura de historia de la lectura, entonces, lo que voy a ir es al caso práctico. Como sabéis, justo hace un año y me siento un poco emocionada porque justo ayer fue el primer aniversario de mi llegada IFEMA, ¿no? La crisis sanitaria es tan grande, la pandemia evoluciona de tal manera que los pacientes ya no caben en los hospitales, con lo cual hay que atenderlos y hay que atenderlos en algún sitio y se plantea la posibilidad de abrir un hospital de campaña, pero es tal la afluencia y tal la llegada de pacientes a los sitios que se tiene que habilitar de manera muy rápida en IFEMA, que es un espacio grandísimo, muy amplio, los que no lo conozcáis, es la Feria de Madrid que tiene diversos módulos y son del tamaño pues a lo mejor como de un campo de fútbol cada uno. A esta diapositiva yo le he puesto una música, a ver si Guadalupe me la puede poner, no por nada sino porque yo soy una amante de Nío Morricón y la música que creo que se oye de fondo y si no, pues para la siguiente es la de la misión, porque yo creo que todos en esta vida tenemos una misión, yo soy enfermera y mi misión es cuidar, porque como dije, la cura no siempre es posible, que no es esa, no es esa, Guadalupe no importa, no te preocupes, era solo por poner música de fondo, como dije, la cura no siempre es posible, pero el acompañamiento, el cuidado y el consuelo es algo que sí, que sí podemos hacer, que lo hacemos los sanitarios por los que alzo mi voz y mi corazón como máximo orgullo del equipo sanitario de mis compañeros, pero no solo los sanitarios somos los que cuidamos y acompañamos o damos consuelo, sois muchos más los que lo hacéis y para mí es un gusto contaroslo y enseñaros que bueno que en este momento, en estos momentos tan trágicos de IFEMA y de esta primera ola de la pandemia, que son estas imágenes, pues tuvimos. Esta fue mi llegada a IFEMA la primera noche, justo el año, justo ayer, hace un año, entonces yo al llegar a IFEMA me encuentro estos pasillos, mirad, esta foto me la regala un compañero al que agradezco tremendamente, se llama Rafael Galán, es voluntario, bueno, ya es amigo mío, y él hace unas fotos maravillosas y yo creo que muchas veces vale más una imagen que mil palabras, esto es lo que yo me encuentro en IFEMA, el personal del SUMA 112 entramos a trabajar por la noche y es verdad que está en blanco y negro pero la imagen es así, unos largos pasillos hasta que llegamos al módulo donde estamos asignados para empezar nuestro trabajo. En este momento todos tenemos miedo, todos tenemos incertidumbre, no sabemos cuántos pacientes hay, qué es lo que hay, qué es lo que va a pasar, pero sobre todo tenemos muchas ganas de trabajar y de cuidar, de hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, con lo cual esto es, fijaos, esta imagen es del año pasado, es decir, yo esta imagen la había visto en algún libro de historia, por ejemplo, imágenes de la pandemia de la gripe del 18 o de la peste, pero esta es del año pasado, es el módulo 5, el pabellón 5, perdón, de IFEMA, es el primero que se habilita para que vayan llegando pacientes que empiezan a llegar pues hasta en autobuses de manera masiva porque no cabían en otros sitios, porque el sistema sanitario había colapsado y esos pacientes había que atenderles, había que curarles. Yo soy una persona muy positiva, muy esperanzadora, no os preocupéis, que no quiero entristeceros ni contaros cosas feas, pero quiero un poco que os sintáis cierta empatía, ¿no? Yo estoy muy enfermo, me estoy ahogando, me he contagiado a un bicho desconocido, estoy en una pandemia, todo está desbordado y me llevan aquí con todo el cariño del mundo intentando hacer lo mejor posible, pero esto es un espacio diáfano donde hay un hueco entre una cama y otra, no sé si podéis apreciarlo, voy a poner ahora otras imágenes, aquí está, no veis que hay una cama al lado de otra, intento no morrer por supuesto pacientes y no hay nada más, no hay nada más, no hay una mesita con un enchufe para enchufar el móvil porque se había habilitado de esta manera, muchísimo más rápida, este es el módulo 5 el que yo os dije, luego todo cambia, pero esto es lo primero que yo me encuentro al entrar en el FEMA, igual que yo, todos los pacientes y todos mis compañeros, personal sanitario y no sanitario, personal que está trabajando y personal que va de voluntario, muchísima gente que no podría nombrar porque si no estaría de verdad todo el día agradeciendo la labor y el trabajo de todos, aquí en estas camas vienen pacientes y vienen solos, no vienen con la familia, no sé si os ha pasado, espero que no, pero que alguna vez hayáis ido al hospital y habéis sido acompañados de alguna persona que os quiere, de alguien querido, pero no, aquí los pacientes venían solos y nosotros, el personal, teníamos que protegernos para protegernos a nosotros mismos y también al paciente, a mí me gusta mucho poner estas imágenes porque son, es la imagen pura del compañerismo, si a mí alguien no me pone mi EPI yo no puedo entrar a trabajar y a salir igual, entonces, bueno, pues una vez más os digo que una imagen vale más que mil palabras y que esta era la situación que nos encontramos, como no había mesitas, no había gente, no había ni siquiera los pacientes entre unos y otros podían acercarse a hablar al principio por el tema de la carga viral, la soledad era extrema, era una cosa como brutal. Yo desde el primer momento que entro allí, que entramos por estos túneles donde nos vestimos, os pongo aquí imágenes de cómo era el procedimiento, fijaos la sensación, desde el primer momento yo veo que ahí hace falta compañía, entre nosotros nos apoyamos intentamos darnos fuerza, ella es mi compañera Edurne, a la que, bueno, no sé si estaré aquí pero le mando un beso tremendo, al final, por favor, para vosotros que sois estudiantes, que el concepto ese de compañerismo os quede grabado a fuego porque yo digo muchas veces que nosotros somos como el baile de los estorninos, vamos juntos todos hacia el mismo fin, que es el cuidado, la compañía y el consuelo del paciente. y en esta primera noche entra conmigo esta compañera ella y yo atendemos 63 pacientes juntas, durante varias noches atendemos solo una enfermera a 50 pacientes y esto es lo que nos pasa, que al final llega un momento en el que nuestro descanso es un rato un poco que, bueno, pues de llanto, de agobio y de tristeza y de decir madre mía que está pasando. Entonces, vamos a centrarnos en la lectura, yo quería que supierais pues eso, el caso práctico de qué es lo que pasa ahí, en la parte de arriba veis las camas situadas pues con esa distancia que yo os contaba, aquí todo se llenó de pacientes, pasaron casi 4.000 pacientes por IFEMA, pero fijaros, esto es lo que yo quiero, lo que yo visualizo justo al entrar esta primera noche 24 de marzo, con lo cual buscamos, busco esa compañía con suelo y cuidado que sé que los libros les van a dar, ¿por qué? Porque ni mi compañera Edurne ni yo, ni mis otros tantísimos compañeros que están trabajando desbordados porque no nos da la vida para atender a tantísimos pacientes como hay, no tenemos ese rato de, bueno, no sé si os ha pasado que vais al hospital o a un centro de salud o os atiende un sanitario y se queda un poquito tiempo preguntando qué tal está, cómo has hablado con tu familia, hay que decir, compañía, consuelo y cuidado y eso, esa labor lo hacen, yo sabía que lo iban a hacer los libros porque leemos para saber que no estamos solos, pero no solo para saber, sino para no estar solos porque los libros nos dan esa compañía que muchas veces las personas no nos pueden dar y este es el caso que pasa en IFEMA, nadie puede acompañar al paciente y para mí no hay mejor compañero en ese momento que un libro, que los libros, por eso me vuelvo loca esa misma noche del 24 pidiendo libros en las redes sociales, yo salgo de la guardia y hablo con mis compañeras del club de lectura, les mando un mensajito y les digo, chicas, he trabajado la primera noche en IFEMA, necesito libros, vengo a casa, preparo libros y además pongo en Facebook, bueno, en todas las redes sociales pongo una publicación que la mando de manera pública para que todo el mundo tenga acceso a ella donde pido libros para los pacientes de IFEMA, cuál es mi sorpresa que esa publicación tiene como, no sé, a lo mejor 800 o 900 likes, entre likes y corazones como digo yo y la comparten pues grupos de bibliotecarios, gente individual, gente, grupo, grupos de lectura, clubes de lectura, bibliotecas, instituciones públicas, privadas, universidades, bueno, no podría enumerar a todos los que reciben o ven de una manera u otra esa publicación y el 30 de marzo yo inauguro la biblioteca Resistiré con este pequeño carro que son libros míos propios de mi biblioteca personal y de los de mi club de lectura. Al día siguiente empiezan a llegar libros de una manera brutal. Este es el primer carrito, si veis aquí delante hay un folio con un rotulador ponemos la palabra biblioteca, mi intención en un principio es este carro moverlo de un paciente para que ellos tengan ese, bueno, ese libro, ¿no? que les puede ayudar a pasar ese rato, que les abra esa ventana y les saque de IFEMA, de IFEMA, de la enfermedad, del dolor, de la soledad, porque los libros son capaces de hacer eso. Pero, ¿cuál es mi sorpresa? que desde el 30 de marzo, que es el primer día que yo pongo a disposición de los pacientes estos libros míos, que es decir, desde el 24 que yo entro hasta el 30, pido permiso a mis superiores, preparo estos libros y el día 30 es cuando se inaugura la biblioteca para IFEMA, que no se llama Resistiré ni nada, se llama biblioteca que lo ponemos ahí en una, aquí lo vais a ver, en un folio, pegado con esparadrapo. Entonces, es aquí donde empieza una biblioteca, yo soy enfermera, yo no soy bibliotecaria ni pretendo ser nada más que una enfermera que aporta cuidados, como yo, no puedo dar esa compañía y mis compañeros tampoco, pues, pues eso, charlando, estando un ratito, cogiendo de la mano, contándole una historia al paciente, lo que hago es que echo mano de mis ayudantes los libros, ¿no? Entonces, cuando yo en la noche del 30 de marzo salgo al coche a recoger todos esos libros, me encuentro a estas personas que se llaman, a estas maravillosas personas y maravillosas, muy en mayúsculas, que se llaman Robert, Rafa, Natalia y Rubén y que me ven agobiada corriendo por esos largos pasillos de IFEMA que os he contado, me dicen que dónde voy, yo les cuento, mira, es que voy a mi coche que he traído libros que me han dado permiso para entrar libros a IFEMA y entonces ellos se prestan a ayudarme, con lo cual, esa noche del 30, dentro de 5 días, hará un año, ellos me ayudan, encontramos este carro por IFEMA, montamos todos los libros en el carro y los ponemos a disposición del paciente. fijaos, no creéis que es bonito y que merece la pena contarlo, para mí es un placer contaros algo bonito que ha pasado en este entorno, en este contexto de enfermedad, de desolación y de desesperanza, esto es lo que pasa en IFEMA con respecto a los libros, estos libros llegan a manos de los pacientes, esta es la publicación que yo os digo que hago el día 31, bueno, es 30 de marzo por la noche y a 31, claro, este es mi Facebook donde yo pido a la gente por favor que envíen libros, aquí lo pone, doy las gracias a los compañeros que me ayudan, especial atención a Robert, Rafa, Rubén y Natalia porque es que sin ellos yo no habría podido cargar los sacos de libros, las bolsas de rafia que habían preparado mis amigas del club de lectura y los míos propios y se queda ese carrito en el pabellón 9, control 15 y creo que no es muy buena la foto pero ya os lo cuento yo y luego si queréis podéis verlo más despacito, es un pantallazo de mi Facebook donde yo pido los libros y a partir de ahí la gente empieza a mandar libros con lo cual yo no me voy a cansar y me voy a repetir mucho porque no me voy a cansar de decir que la biblioteca resistiré, es verdad que yo tengo este primer impulso de la creación por eso a mí me dicen que soy la creadora de la biblioteca resistiré pero luego la formamos muchos, mucha gente, muchos que mandáis libros, muchos que quieren mandar y no pueden porque al tercer día es tal la afluencia de libros que tenemos que parar las donaciones y mucha gente la que viene también a participar de este proyecto que a mí en un primer momento no me parece meritorio, es decir, la gente que leemos mucho o que somos amantes de las letras para mí no es nada meritorio decir oye, mirad, yo estoy leyendo ahora mismo Paquilla y John y generar una conversación en torno a ello con lo cual el que sea tan grande me parece algo maravilloso porque yo veo que la gente quiere cuidar y acompañar a los pacientes y eso es muy bonito mirad empiezan a llegar libros a mi casa empiezan a llamarme gente todo esto lo cuento muy detalladamente en mi libro que si tenéis gusto de leerlo para mí será un placer porque yo pienso que los libros cuidan con lo cual decía este José Luis San Pedro que dejarse cuidar puede ser la mayor ofrenda de amor para el que cuida es decir que a mí eso me parece tan bonito que si alguien tiene el gusto de leer mi libro o algún otro libro se deja cuidar por el autor y por todos aquellos que han formado parte de la creación de ese libro cuidado que hay mucha gente entonces es bonito también saber que hay detrás gente que sea preocupada porque el que lo lea tenga ese momento de beneficios de disfrutar de los beneficios de la lectura entonces empiezan a llegar libros libros y libros pues tal cual yo pido al día siguiente una compañera en el grupo de whatsapp pido por favor compañeros si queréis aportar libros pues claro yo calculo que con que cada compañero lleve los libros es suficiente para crear una hermosa biblioteca pero claro la respuesta es que una compañera mía al día siguiente lleva 100 o al día siguiente yo veía a mis compañeros con bolsas llegar con libros los ponían ahí en caja los iban colocando y a mí eso me emociona me emociona muchísimo porque veo que la gente intenta pues eso mandar ayudantes y ya os digo yo que lo consiguen con creces porque al tercer día llegan tantísimos libros que tenemos que pararlo yo ya me vuelvo loca y entonces yo ya paso el carro o sea el coche con un carrito que yo llevaba de la compra lleno de cajas esto es mi coche y dos compañeros ya lo pasaba directamente con cajas llenas de libros que llegaban a mi casa en plena pandemia que me los dejaban hasta en un supermercado la gente me traía libros pero no solo me traía a mí sino que mandaban allí a IFEMA fue muy bonito porque ya os digo que a este proyecto que yo inicié se unió un montón de gente gente que mandaba libros pero luego también pues una compañera de SAMUR se entregó en cuerpo y alma a la biblioteca en el horario de día junto con José Luis Molinero que es un escritor que de manera totalmente altruista porque esto era un extra a nuestro trabajo se añadió a este proyecto entonces durante las mañanas en horario diurno estaban allí cuidando de la biblioteca colocando carros ofreciendo libros con mimo a los pacientes y yo iba por la noche y todos mis compañeros del SUMA 112 ofrecíamos libros a los pacientes de verdad os digo como medicina es decir yo llegaba por la noche ofrecía libros a los pacientes perdón le daba a los pacientes su medicación tomaba las cosas hacía todas las cosas de enfermera que pincha no que pincha sino que técnicas de enfermería intentaba un rato de charla con ellos pero luego ofrecía un libro como el que ofrece una medicina porque realmente lo fue también yo creo que lo es siempre pero en este momento de pues eso de aislamiento y soledad fueron una medicina fundamental fundamental muy bonita además entonces mirad José Luis Molinero es el escritor del que os hablo fijaos que bonito porque esto se empezó a hacer grande grande ay perdonadme que hable tan rápido porque quiero contar muchas cosas y no me quiero extender pero como se empezó a hacer grande y a José Luis ya pedía a las pues a ópticas pidió gafas y llegaban gafas de distintas grabaciones para que la gente pudiera leer es decir a lo mejor había gente ahí que quería leer pero no veía bien fíjate que pequeñas cosas y que importantes eran luego también crucigramas material de oficina bolígrafos rotuladores para que los pacientes estuvieran entretenidos y la verdad que fue muy efectivo porque todo esto llegó a los pacientes llegó incluso al no lector yo a mí me parece muy arriesgado recomendar lecturas pero cuando una persona está sola y su cabeza está no sé bueno simplemente hay que tener empatía cuando tú estás mal y todo la cabeza si todo el rato está me duele la cabeza me duele la cabeza parece que es más difícil que se te vaya el dolor al final es verdad que tienes que tomar el gésico pero si un libro te lleva a otro sitio te hace viajar te hace vivir las experiencias de otro lo que decíamos de la neurona espejo que hay evidencia científica que pasa o te hace vivir pues eso otras experiencias eso te cura y eso es lo que hacían los libros a los pacientes y yo en mi libro cuento muchos casos de pacientes que no querían leer y a los que como una medicina les venga pero inténtalo les animaba que lo hicieran y bueno pues en muchos casos fue efectivo y les vino muy bien no me voy a cansar tampoco de decir del efecto equipo yo por las noches después de yo siempre era por la noche iba un poquito antes de mi horario de entrada pero yo siempre iba por la noche a trabajar con lo cual por la noche a las 3 o 4 de la madrugada veías a la gente que dormitaba porque durante todo el día estaban aburridos por la noche no llegaban a coger bien el sueño y tal y entonces aquí estoy con mi compañera Vanessa a la que mando otro beso si está por aquí si no pues ya se lo daré muy pronto los estoy acumulando yo no os digo nada cuando les pille a todos y bueno pues íbamos repartiendo libros a los pacientes les ofrecíamos algo ya teníamos un poquito de charla y eso también les hacía sentirse mejor la humanización en los cuidados que se llama llegaban libros y más libros carros y más carros hay un caso muy chulo que a mí me gusta contar aparte de los muchos muchísimos que ocurren y es que un bibliotecario bueno yo es que he hecho muchísimos amigos bibliotecarios y como como os he contado pues además se ha aprendido un montón de ellos pero uno de ellos que es el bibliotecario de la biblioteca de Soto del Real un pueblecito pequeño de Madrid se pone en contacto conmigo el primer día para enviar libros y le digo mira es que muchas gracias pero no tenemos mobiliario ni carros y entonces me dice bueno pues te mando un carro y entonces me manda un carrito para movilizar los libros y entonces para mí es muy útil porque van a pie de cama del paciente estos carros son muy grandes como veis hacen efecto estantería pero el carrito pequeño de Soto del Real pues es que me va muy bien porque lo muevo entre las camas de los pacientes y claro los pongo a pie de cama y aquí con mis compañeras pues nos reíamos pues yo siempre iba con un carro de la compra y bolsas de rafia era así un poco efecto vagabundo pero era divertido porque dentro de todo el drama incluso alguna sonrisilla y esos ojos arqueados que yo siempre digo que no se me va a olvidar nunca cuando dicen ¿con qué te quedas? pues con la sonrisa ¿no? que no nos la vemos no pero sí que se ve el gesto las arrugas en los ojos o los ojos arqueados por tener una sonrisa ¿no? y yo si se reían de mí porque iba con un carro como una vagabunda llena de libros pues encantada de generar alguna sonrisa o alguna emoción bonita carros y más carros libros y más libros ayuda del voluntariado como os digo de SAMUR protección civil todos ellos se unieron a este proyecto que empezó de una de una primera noche 24 se inauguró el 30 y a partir del 31 ya se añadieron todos ellos el personal de SAMUR el personal de IFEMA que buscaba carros compañeros míos de suma que todos llevaban libros voluntarios independientes los donantes yo recibía cartas que me emocionaban muchísimo y me siguen emocionando la verdad que porque porque estas cartas formaban parte de la intención de que los libros cuidaran a los pacientes ¿no? entonces si yo recibía me da igual mil que dos es decir había gente que había llevado había hecho una donación de mil libros como una universidad a otras personas que habían hecho una compra vía internet de dos y eso era una forma de enviar cuidados a los pacientes de enviar compañía de enviar a alguien a algo que le iba a dar beneficios al paciente con lo cual pues fue muy especial fue muy especial a mí me consta que en España hay como unos 50 hospitales que tienen biblioteca para pacientes la verdad me parece poco pero pero yo creo que que si esto vale para dar visibilidad a la importancia de la lectura en momentos traumáticos pues por qué no lo vamos a contar ¿no? pues yo al principio no quería pero ahora ¿dónde hay una cámara? si las cosas bonitas como decía Sócrates si vas a contar algo asegúrate de que sea bueno, bonito y verdad pues si esto es bueno es bonito y es la verdad ¿por qué no lo vamos a contar? pues lo conté lo conté y salí en muchos medios de comunicación a los que agradezco normalmente que me dieran voz a mí y a otros compañeros pero bueno yo como la impulsora me dieron voz para contar que que esta biblioteca la habían formado la había tenido yo la iniciativa pero la habíamos formado mucha gente con lo cual esta biblioteca había sido consuelo compañía de cuidados para los pacientes aquí lo estoy contando para otro medio de comunicación al final la importancia de comunicación el otro día hablaba de oratoria con unos universitarios y decía pues es que las cosas si no las cuentas no las sabes entonces bueno es muy necesario también que la gente sepa que incluso en estos momentos que estamos viviendo de pandemia que parece que no se va a acabar nunca pero ya dijo Don Quijote que tenía que acabar que presto a deserenar el tiempo pues que todo va a salir bien y que en algún momento tiene que acabar y que la gente que hay mucha gente buena a nuestro alrededor que confía en la lectura para el cuidado de otros voy a nombrar también con vuestro permiso Ángel de Antonio que es un fotógrafo ya que hablo de comunicadores también os hablo de generosidad él me hizo un montón de fotos y me las regaló y algunas imágenes son de él igual que de Rafael Galán y bueno gracias a su generosidad yo ahora os estoy ofreciendo muchas imágenes que creo que pueden ser interesantes y espero la verdad que os gusten porque creo que también es importante que se sepa lo que allí pasó aquí también había muchas cosas aparte de la lectura bueno había muchos gestos bonitos estos son los dibujos de niños que llegaron todos siguiendo de dibujos de niños hubo muchas iniciativas como dibujos como pues también dejaban poemas había gente que se ofrecía para llamar por teléfono y leer a los pacientes es decir hubo muchas cosas solidarias muchos gestos solidarios muy bonitos que bueno que acompañaron mucho al paciente y le dieron le sacaron un poquito ¿no? de esa situación de ese contexto esta es la imagen que os digo de Ángel de Antonio que me gusta enseñarla porque fijaos aquí está la biblioteca y FEMA pasó del módulo 5 de ese primer módulo 5 que os enseñé a este que es el 9 y otro igual que era el 7 dos módulos más muy grandes del tamaño de un campo de fútbol y en cada uno de ellos había una biblioteca el 5 se cerró y este ya era un poco un ambiente más hospitalario no sé si podéis ver aquí pues alrededor que hay paneles con efecto de pared de donde salía el flujo de oxígeno ya los pacientes ya si tenían enchufe podían ver películas por eso también la importancia de cine que quise decir en la gala películas series hablar con sus familiares bueno era otra cosa mejor acondicionada pero claro la anterior tuvo que ser así por el tema de la rapidez de la inmediatez que hacía falta para atender a los pacientes si os dais cuenta que había un paciente sentado ellos se sentaban allí tenían un rato de charla también llegaban periódicos también había había prensa diaria periódicos revistas había varios carritos incluso ahí veis un carrito que era un carrito de estos de una cesta de supermercado y entre los mismos pacientes pues a lo mejor habían leído un libro que se había llamado la atención lo echaban al carrito y se lo llevaban al paciente vecino o sea era una unos gestos de solidaridad con el nexo de unión de la lectura pues muy bonitos porque ya os digo que intentaban eso ayudar los unos a los otros como os contaba la biblioteca cuando se Fema se cerró el día 1 de mayo y la biblioteca se le puso el nombre Resistiré un poco más adelante se llevó a consejo y tal y todos decidieron que sí que la palabra muy bonita era más bonita era Resistiré y se le puso el nombre Biblioteca Resistiré y entonces recibió de la Asociación de Editores de Madrid el premio Antonio de Sancha aquí abajo en esta imagen me veis a mí a la derecha luego está representante de Cedro una compañera que llevó libros como muchísimos otros llevaron libros también la compañera de Samur que se dedicó al cuidado de la biblioteca en el horario de día el compañero escritor que se entregó un cuerpo y alma a esta biblioteca la jefa de prensa de la Asociación de Editores de Madrid y Rosa Montero bueno os podéis imaginar para mí que soy una gran lectora encontrarme en el mismo estrado con Rosa Montero bueno feliz de estar con ella y feliz de formar parte de la biblioteca Resistiré porque yo la empecé pero formamos parte de ella muchos ahí somos solo cuatro personas pero somos no podría enumerar la cantidad de gente que crea o sea que forma la biblioteca Resistiré es decir llegan libros de toda España llegan gente que quiere ayudar y participar de todo Madrid de todas las instituciones de protección civil de SAMUR de SUMA de gente individual es decir la biblioteca Resistiré para mí es uno de los ejemplos de solidaridad y de entrega de esa frase del pueblo cuidando al pueblo el pueblo salva al pueblo entonces ese premio por supuesto es para Antonio de Sancha o sea perdón el premio Antonio de Sancha es para la biblioteca con mayúsculas la biblioteca Resistiré una biblioteca que se crea en un hospital de campaña y que está formada por muchísimas personas que aunque no les ponemos nombre yo soy Ana María Ruiz López y cada uno de ellos se nos enumera en la nota de prensa pero somos todos aquellos que participamos de ella y de verdad os digo que no me voy a cansar nunca de darles las gracias a todos aquellos que mandaron libros para cuidar curar y consolar a los pacientes me pongo un poco así porque es que me emociona muchísimo porque fue una cosa muy bonita y fuimos muchos las que los creamos incluso fijaos a la salida del pabellón había tantos libros tantos llegaron tanta gente se preocupó de enviar de manera totalmente con esa intencionalidad ¿no? de cuidar y de acompañar que muchos no habían entrado con lo cual el día del libro en IFEMA se hace una bueno una lectura del Quijote que es súper bonita y que participan pacientes también autoridades y tal pero hay tantos libros acumulados que yo me da mucho miedo qué va a pasar con esos libros entonces lo que hacemos Carlos un compañero del Suma y yo es poner unas mesas a la salida estos son los pasillos de IFEMA con los libros que no habían entrado a zona caliente porque yo estoy segura y creo que vosotros también porque seguro que todos somos amantes de la lectura de que le daría igual al que dona el libro daría igual si ese libro llega a un paciente como si llega a un sanitario con lo cual esos libros se ponen en mesas y los sanitarios tal cual salen de trabajar se cogen el día del libro un libro porque así debe ser un libro y una flor las flores no hay suficientes para todos no pasa nada pero los sanitarios se llevan un libro y esas mesas se quedan libres de libros y esos libros que alguien ha donado para para que esa persona que caiga en sus manos goce de sus beneficios pues son entregados a algunas manos y y y bueno pasan de unas manos a otras con lo cual fijaos que bonito todo esto por supuesto con todas las medidas de seguridad por supuesto con previa desinfección y cuarentena de todas las obras hay pacientes que están encantadas y que quieren incluso hacerse fotos y mandarle a los autores los los una imagen de de ellos leyendo yo no pongo la imagen o sea su cara pero sí sí que os enseño que había mucha gente o sea Curro Caliente que es un escritor maravilloso muy positivo muy esperanzador también manda libros entre otros muchos también José María Casas Santero son muchísimos los autores que mandan libros para que los pacientes estén acompañados por sus letras y entonces fijaos que bonito que tenemos aquí una paciente leyendo el poder de confiar en ti de Curro Cañete claro mucha gente me pregunta ¿qué pasa con esos libros? pues no llega ni siquiera a entrar a la zona caliente como decimos los carros de los módulos están llenos entonces hay muchos que no llegan ni siquiera a entrar entonces pues pensamos que lo mejor es que esos libros como decía pasen a otras personas ya sean pacientes ya sean no pacientes es decir ya sean profesionales el caso es que los libros hagan esa labor y lleguen a esas personas con lo cual yo misma con mi coche otra vez que pobre está más visto que cargo cajas de libros y las llevo en este caso es al hospital central de la defensa algo suya donde me reciben y lo que hacen es en cada planta del hospital poner una pequeñita biblioteca para que los pacientes si les apetece leer pues igual que tienen tele porque en el hospital si se tiene pues tengan también la compañía de un libro entonces lo acogen con un gusto y con una cosa muy especial también luego vamos a llevarles gafas es decir hay tanto material que lo repartimos en otros sitios no solo en hospitales como en este que llevo yo algo me suya sino también en los hoteles que hay medicalizados o las residencias de ancianos bueno la verdad que que lleguen a otras manos todo esto como os contaba lo cuento en un libro que he escrito que nunca pienso yo que vaya a llegar a tanto todo es como muy sorprendente porque como veis hablo mucho pero también escribo mucho y no hay quien me pare lo raro es que me haya salido un libro tan chiquitito no llega a 200 páginas y entonces ahí cuento la parte bonita de IFEMA la parte de los libros de los libros que salvan vidas es decir yo no hablo de Ana María Ruiz López hablo de la labor que los libros hacen en IFEMA y la verdad que como pues insisto yo creo que hay cosas que hay que contar y si eso genera una emoción bonita positiva en alguien pues adelante donde hay que hablar en los tiempos que corren yo creo que no estamos para perder emociones esos sentimientos bonitos gano el premio Phil Wood que es el pues yo creo que solo con el nombre ya lo dice y bueno estoy encantada de poder contaros esto acaba mi intervención con fijaros cuando a mí me llaman de la academia de cine yo pienso que es una broma claro no puedo creer que yo soy enfermera entonces me dicen que esa relación que se hace de los cuidados como nos ha explicado Julio los cuidados la cura de la cultura porque la cultura además es segura es decir yo creo que es una cosa que se debe cuidar y que debemos promover todos los que creemos en ella en relación con la sanidad pues llama mucho la atención les gusta y creen que represento muy bien esa parte con lo cual pido dar un pequeño discurso en mi intervención porque claro yo quiero alzar la voz en nombre de mis compañeros sanitarios del todo el colectivo sanitario y bueno la verdad que estoy contenta de haberlo podido hacer de que bueno y de que de que se tenga en cuenta que la cultura también sana y que es necesaria acabo mi intervención como en otros momentos en los que he hecho con la frase de Don Quijote nada menos como buena manchera que soy ya os he dicho que soy de Valdepeñas es un pueblo de Ciudad Real maravilloso al que os invito que vayáis cuando podáis que dice sábete Sancho que todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas porque no es posible que el mal ni el bien sean durables y de ahí se sigue que habiendo durado mucho el mal el bien está muy cerca acabo con esto y con un gracias muy grande gracias porque la atención es la caricia más hermosa y ahora mismo es así como nos tenemos que relacionar pronto será de otra forma pero en cualquier caso lo importante es estar lo importante es transmitir este mensaje y espero que os haya llegado queda a vuestra disposición y mil gracias muchísimas gracias Ana creo que ha conectado perfectamente la intervención que has hecho con la que nos ha hecho anteriormente Julio y bueno pues no solo tú te emocionas creo que has conseguido emocionarnos a todos y a todas los que hemos estado escuchando y es un privilegio desde luego de primera mano poder conocer toda la experiencia de la biblioteca de IFEMA yo creo que podemos contar la historia de hecho en esta asignatura contamos además la historia de la lectura podemos los profesores los especialistas contar la historia reconstruir la historia pero quienes hacéis esa historia cuando tenemos la oportunidad de poderos escuchar en primera persona pues multiplicáis el aprendizaje por mil esto es una cosa evidente y ese trasvase lo has dicho tú al inicio de la intervención de lo teórico a lo práctico que a la vez es un trasvase entre la universidad y la sociedad porque no concebimos o no debemos concebir nunca que son cuestiones al margen pues yo creo que ha quedado perfectamente plasmado en tu intervención y desde luego pues te doy las gracias por ello porque nos has dado una lección extraordinaria yo creo que va a ser con la de Julio pues esta clase la mejor clase de toda la asignatura con muchísima diferencia así que os doy mucho las gracias a los dos por estas intervenciones vamos a pasar ahora para poder ir en tiempo a la segunda parte del webinar va a durar muy poquito porque bueno también un poco para que nos entiendan quienes están conectados pero no forman parte de la asignatura no son alumnos y alumnas de historia de la lectura esta actividad del webinar dentro del proyecto de innovación que estamos desarrollando se va a ligar para los alumnos y alumnas de historia de la lectura que hoy están muy bien acompañados desde luego pues de una pequeña actividad de un ejercicio que ellos van a tener que hacer que se enmarca en un pequeño proyecto nada que ver con lo que nos estáis contando una cosa muy sencilla muy humilde pero hecha con todo el corazón también que emprendimos el año pasado desde la Universidad de Alcalá el proyecto de animación a la lectura y biblioterapia online yo portileo y para poder presentar un poquito el proyecto y encargar a los alumnos la actividad voy a dar la palabra a María Cedrilla Paredes que es quien coordina conmigo el proyecto no sin antes desde aquí pues invitar por supuesto a todas las personas que están conectadas si quieren y por supuesto bueno Julio ya lo conoce y nos ha ayudado mucho pero Ana si tú quieres también participar y colaborar y mandarnos un vídeo estaremos encantadísimos de que te sumes a esta iniciativa que hemos emprendido y por supuesto pues todas las personas que estáis conectadas aunque no estéis matriculados en la asignatura pues obviamente si queréis también participar estaremos encantadísimos de que lo hagáis sin más dilación os voy a presentar a María María como digo es quien coordina conmigo este proyecto que pusimos en marcha en abril del 2020 precisamente en esta asignatura de historia de la lectura yo creo que a muchos y a muchas os pasaría a nosotros al equipo docente es lo que nos pasó que a pesar de las tremendas circunstancias que estábamos viviendo parecía que todo el mundo tenía que seguir haciendo lo mismo de todos los días y claro los profesores y los alumnos nos encontramos con una situación muy extraña al tener que virtualizar de golpe pues toda la docencia y en el ámbito universitario y también reflexionando sobre la aportación de las humanidades a lo que estaba ocurriendo pues un día con mis estudiantes del curso pasado no dimos la clase porque no pudimos nos pusimos a hablar a debatir a comentar y dijimos bueno y qué importancia tiene ahora mismo el descubrimiento de la imprenta en el siglo XV con lo que está pasando qué nos preocupa qué queremos hacer cómo podemos aportar algo y bueno pues así fue un poco como surgió toda esta idea de vale vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer pero no vamos a permanecer al margen o a dar la espalda a una realidad que cada vez pues iba siendo también más más preocupante así que así nació el proyecto y ahora os presento a María yo os comento alguna cosita para que también lo podáis ubicar María es licenciada en Humanidades por esta misma universidad por la Universidad de Alcalá y es técnico superior de archivos ha trabajado y desarrollado proyectos en centros muy diferentes y muy variados por ejemplo en el Archivo General Militar de Guadalajara en el Archivo Municipal de Villanova de la Torre en el Archivo General de la Administración el Archivo del Tribunal Constitucional el Archivo Regional de Madrid el Archivo Central del Ministerio de Educación el Archivo Territorial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la Fundación Anastasio de Gracia Fitel el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara y actualmente el Archivo Regional de Castilla-La Mancha creo María que no me he dejado nada pero si no pues ya lo añades tú después para que vean la cantidad de espacios distintos en los que has estado desarrollando tu trabajo lo interesante también en este sentido es que en muchos de estos centros y por eso también en parte está aquí y muchas de sus actividades se ligan a nuestro grupo de innovación y de investigación María es de la casa es de la familia pues se ha encargado de la gestión y de la difusión cultural ha sido responsable en estos espacios de gestión y difusión cultural y es por eso por lo que ha coordinado muchas actividades culturales de distinto tipo congresos por ejemplo ha sido la organizadora entre otras muchas cosas de las jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en archivos por ejemplo también ha coordinado numerosas publicaciones ha comisariado muchas exposiciones de temas muy diferentes pues desde el primero de mayo yo que sé hasta pasando por la figura de Buero Vallejo la guerra civil española hace muy poquito tiempo hemos clausurado juntas también una exposición sobre las mujeres y los callejeros urbanos es decir bueno pues como veis como buena humanista pues tiene también muchas aristas a las que atiende y ha también publicado y dirigido y coordinado numerosos catálogos al hilo de todas estas exposiciones y bueno al margen de todo esto María es como Ana y como Julio y creo que nos está quedando muy claro en la clase de hoy una apasionada de los libros y de la lectura es una lectora empedernida y se sabe manejar extraordinariamente bien en las redes sociales cosa que yo pues no sé hacer así que cuando se me ocurrió crear Yo Portileo pensé enseguida en ella dije yo sí tengo que buscar pues una compañera de batalla va a ser María porque sabía perfectamente que ella se iba a emocionar con la idea y sobre todo sabía también que iba a encontrar la manera de darle una forma que yo no iba a saber darle entonces fue la combinación perfecta para poder pues materializar el proyecto y que empezase a caminar como os digo ella os va a presentar la iniciativa y en cuanto termine encargaremos la actividad a los alumnos y alumnas de historia de la lectura y daremos ya paso al debate final para poder cerrar todos y todas juntos el webinar así que María no sé si quieres compartir tú la presentación o que te la proyectemos lo que prefieras hacer y cuando quieras y estés preparada pues tienes la palabra muchas gracias también por acompañarnos hoy pues nada buenas tardes muchísimas gracias Verónica por la presentación voy a intentar compartir yo desde espero poder hacerlo sin problema yo creo que sí a ver ha salido la de Ana ¿verdad? no sí pincha la tuya lo que has hecho está bien pero pinchando solo en la tuya sí, sí, sí y le doy a la primera diapositiva ¿verdad? eso es nada me sale la de Ana bueno pues ponédmela vosotras y ya está vale pues te la pongo entonces perfecto muchísimas gracias bueno en primer lugar como decía buenas tardes a todos y a todas muchísimas gracias gracias por todos los que estáis hoy aquí con nosotros para mí es un verdadero placer honor compartir cartel con Julio y con Ana porque bueno a Julio le conocimos o yo le conocí este tiempo de atrás precisamente por el proyecto que os vamos a presentar hoy Ana también la seguía y hoy sinceramente me has emocionado muchísimo con tu ímpetu con tus ánimo de contar todo con las fotos que has puesto en serio o sea es que estaba temblando hace un ratito ha sido emocionante no lo siguiente bueno no me quiero enrollar mucho porque vamos un poquito mal de tiempo entonces os voy a contar el proyecto que que os contaba Verónica desde el principio de que consiste como surge bueno esto voy a ir un poquito rápido porque esto en fin lo tenemos muy reciente por desgracia el año pasado pues en marzo del 2020 de repente hay una crisis sanitaria debido a la COVID-19 el coronavirus y el 14 de marzo se va a decretar el estado de alarma en el que bueno pues de repente nos encontramos en casa con un confinamiento domiciliario solo están los servicios básicos esenciales funcionando no se sabe qué está pasando y nos encontramos ciertamente con no sé metidos en casa con muchísima incertidumbre miedo tristeza no sé yo recuerdo aquello con cierto pavor entonces claro como no podía ser de otra manera se van a suspender las clases presenciales en las universidades y como decía Verónica pues había que diseñar actividades online desde casa y que aportaran a lo mejor algo a esa situación que estábamos viviendo incierta y iba a decir pues sí con cierto miedo realmente entonces Verónica que le da mucho a la cabeza y a mí la verdad que yo la admiro profundamente bueno pues idea de este proyecto como una actividad docente dentro del grupo Leas y Ece de la Universidad de Alcalá en el marco de la asignatura que ella da que es Historia de la Lectura y entonces en ese momento pues ella me lo cuenta y decidimos que lo vamos a compartir en las redes sociales creemos que más adecuada es Instagram porque es una red social muy visual muy dinámica que se adecuaba muy bien a lo que queríamos o al proyecto que se quería hacer y sobre todo para compartir porque por supuesto que a mí la lectura me acompaña siempre y no concibo la vida sin los libros pero las redes sociales en el tiempo de confinamiento creo que han sido muy productivas muy bien utilizadas y creo que también nos han acompañado porque Instagram es una red social en la que yo estoy muy enganchada pero porque he descubierto unas comunidades lectoras fabulosas y bueno al final se crean unas energías estupendas por tanto pensamos en Instagram que a continuación vais a ver cómo funciona pero como decía inicialmente va a ir dirigido a los estudiantes de Humanidades y Magisterio de Educación Primaria de la Universidad de Alcalá pero sin embargo conforme va creciendo el proyecto las personas nos preguntaban ¿y yo cómo puedo colaborar? Bueno pues al final colaboran muchísimas personas desde bueno pues como he puesto aquí en las etiquetas había escritores escritoras libreras profesores profesoras archiveros periodistas guías turísticas artistas y luego bueno pues gente de a pie de la calle incluso tenemos un participante muy pequeñito Rodrigo el año pasado con nueve años que leyó su propio relato su propio cuento bueno pues como se presentaba al principio es un proyecto en el mercado dentro de la biblioterapia no me voy a detener mucho más porque realmente es lo que hemos hablado lo que nos ha hablado Julio en la primera ponencia que por supuesto la lectura sana y como decía Ana la cultura cura entonces creo que eso ha quedado más que claro y es evidente que es así bueno pues entonces os voy a contar cómo funciona el proyecto son unos pasos muy sencillitos en los que hay que grabarse un vídeo de más o menos un minuto y medio de duración y vamos a enviar un mensaje podría ser un mensaje enviando ánimos a aquellas personas que bueno pues no lo estaban pasando bien que a lo mejor se encontraban solas en casa o estaban hospitalizadas o bien un mensaje de agradecimiento pues aquellas personas que durante este confinamiento domiciliario nos estaban protegiendo nos estaban ayudando nos estaban haciendo la vida más fácil pues desde posopuestísimo el personal sanitario los transportistas las personas que trabajaban en supermercados las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado pues todas aquellas personas que tenemos en mente ahora mismo pues de alguna manera a continuación se escogía un breve relato fragmento de una lectura y contábamos el porqué de esa lectura y finalizamos con el hashtag yo portileo bien en un folio escrito a mano o en un formato digital y claro lo importante de todo esto era que nos etiquetaréis o bueno quien no tenga redes sociales que a lo mejor hay gente que no lo usa pues teníamos también la posibilidad de que nos lo enviaran por correo electrónico y la verdad que como os decía al principio entre los alumnos bueno pues yo creo que tuvo una respuesta muy interesante y todo el mundo se quiso animar pero sobre todo también es hacer extensiva porque nos pedía por favor yo quiero colaborar ¿cómo lo hago? incluso desde Argentina también un instituto nos escribieron para colaborar entonces bueno pues aquí tenéis el feed de Instagram también luego un poquito después utilizamos el Twitter pero aunque también lo movemos creemos que Instagram es la red social más adecuada para compartir estos contenidos entonces bueno pues teníamos es muy visual colgábamos los libros compartíamos siempre alguna ilustración algún dibujo relacionado con la lectura y luego alguna frase extraída de la lectura que se estaba leyendo en ese momento y lo íbamos compaginando aquí os he traído un poquito los géneros literarios que se han leído que han sido muy diversos desde teatro poesía ensayos novela bueno lo que más se ha leído es novela pero bueno lo que os digo todo tipo de géneros literarios mujercitas cien años de soledad no se repetían muchos libros pero cien años se repitió el diario de Ana Fran también quizás de alguna manera claro había personas que elegían la lectura conforme a esa situación que estaban viviendo a lo mejor empatizaban con esa situación o por ejemplo la de Orwell ¿no? de 1984 es curioso como ver la elección de las lecturas de cada una de las personas ¿no? porque al final es un proyecto intergeneracional de bueno pues interviene cualquier tipo de persona de cualquier edad pero es importante o sobre todo interesante ver la lectura que se escoge ¿no? porque también había lecturas pues más humorísticas ¿no? donde al final la lectura es la evasión es como habéis dicho anteriormente es viajar vivir otras vidas para mí es el refugio mientras que la vida es gris yo estoy en mi mundo pues viviendo las vidas de otros a continuación vamos a poner un vídeo para que veáis un ejemplo que no sé si María me lo puede poner o Guadalupe estamos en ello creo que lo tenía María sí estoy yo en ello pero no sé por qué no me deja compartir la pantalla tengo el vídeo preparado no sé si podéis probar vosotras no me ahí espera bueno si es que es moderada o sea lo tengo aquí preparado pero no me no me sale enviámelo enviámelo si quieres qué raro es que no tengo el vídeo enviámelo al correo bueno si os parece chicas como vamos mal de tiempo si os parece como hemos puesto la cuenta de pues las personas que quieran verlo pues ahí lo tienen y tienen todos los ejemplos porque pueden ver todas las que se han ido colgando si os parece porque son las 7 menos cuarto como veáis si yo creo que puede seguir y luego si lo recuperamos lo podemos poner al final vale vale bueno como he ido súper rápido por favor no quiero dejarme atrás que es muy muy importante la colaboración de la diseñadora de Dina Vico que es encargador de hacer el los recursos audiovisuales la tipografía ya sabemos que la imagen es extremadamente importante entonces bueno pues agradecemos muchísimo a Lina porque ha funcionado bastante bien en la actualidad que es la la diapositiva que estéis viendo estudiantes de la historia escrita por niños y niñas están colaborando en el proyecto por lo tanto os animo a que vayáis a la cuenta y lo veáis esta vez han escogido bueno pues contar historias para niños ¿no? por ahí estaba el vídeo no sé si veis algo yo no veo nada no yo tampoco Guada lo dejamos si te parece no no sé yo no lo he proyectado estaba esperando al final para lo interrumpir ah pues es que se ha quitado la presentación pues no sé por qué perdón vale pues continuamos bueno aparece no aparece yo no lo escucho no sé no sé los demás pero de todas formas dejad de toquetear las cosas que termine María y luego ya proyectamos los vídeos ¿vale? porque si estamos todos tocando los botones pues es un poquito complicado así que proyectarle por favor la diapositiva donde la tenía y así que pueda terminar la exposición y luego los proyectamos no pasa nada vale pues continuamos bien pues nada como veis aquí nuestra muñequita que se llama Lea por cierto la he puesto acompañando una cita de Irene Vallejo que quien me conoce sabe que que me encanta el libro de Infinito en un Junco y que desde aquí os recomiendo muchísimo entonces decía en el prólogo no olvidemos que el libro ha sido nuestro aliado desde hace muchos siglos en una guerra que no registra los manuales de historia la lucha por preservar nuestras creencias apenas un soplo de aire las ficciones que inventamos para dar sonido al caos y sobrevivir en él los conocimientos verdaderos, falsos y siempre provisionales que vamos arañando en la roca dura de nuestra ignorancia bueno para casi finalizar me gustaría que veréis este vídeo que resume muy bien todo lo que pasó bueno el año pasado y el proyecto desde aquí hay que agradecer mucho el apoyo que tuvimos en la Universidad de Alcalá por supuesto bueno y yo agradecer también al equipo que no lo he dicho he ido muy rápido perdonadme de LEAS y ECE por confiar en mí y por invitarme a colaborar en este proyecto que en un momento en el que fue muy complicado para todos a mí fue muy gratificante aportar este pequeño granito de arena y bueno pues lo que os decía el portal de comunicación de la Universidad de Alcalá la fundación de la universidad la oficina de transferencia de bueno OTRI que lo llamamos y el vicerrectorado de investigación y transferencia pues con la colaboración muy estrecha de nuestra diseñadora pues se hizo este vídeo que os invito a ver ¿lo pongo María? Sí por favor voy a ver si ahora quiere funcionar con la colaboración con la colaboración con la colaboración ¡Gracias! 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 Agradecer a todas las personas que han colaborado en el proyecto y que, bueno, pues que estamos entusiasmados, que lo hemos hecho con muchísimo cariño y que os animamos a hacerlo. Vamos a ver a Lucía para que veáis también un vídeo muestra, ¿no? E insisto, que os animéis. Yo creo que no se oye. No. Si quieres, Guadalupe, deja de compartir. Como a mí sí que me ha funcionado este último, lo comparto yo ahora mismo. Creo que es un problema porque no está en YouTube, por eso no se escucha, creo. Porque yo le he dado a compartir audio y no suena igual. Pero bueno, si quieres intentarlo, María. Pruebo y si no se escucha, me lo avisáis. Voy a ello. Vale, pero es. De todas formas, está diciendo Óscar que a veces se le olvida a él seleccionar el cuadradito de abajo de sonido y que por eso no se oye, ¿vale? No, pero sí le he dado. Ya le he puesto a poner a escuchar por el sonido de YouTube. Vale. Hola, soy Lucía, tengo 19 años y vivo en Eurovillas. Estoy estudiando el doble grado de Humanidades y Magisterio de Educación Primaria en Alcalá. Y este es mi vídeo para contribuir con el proyecto de biblioterapia Yo por ti leo. Bueno, en estos vídeos básicamente tenemos que escoger un fragmento de lo que nos guste para, entre otras cosas, incentivar a la lectura. Que estos días que estamos confinados, pues puede ser un medio tanto para distraernos como para viajar a otros lugares sin realmente hacerlo. Yo he escogido un fragmento de este libro que se llama El día que sueños con flores salvajes. Que, bueno, el fragmento que he escogido realmente no es de la autora, sino que es una fábula de una tribu chiroqui. Pero que, bueno, creo que para estos momentos en los que podemos tener momentos de flaqueza, de sentir que no podemos con esto y que estamos derrotados, nos invita a pensar que aunque nos podamos permitir tener esos momentos, porque somos humanos, tenemos que intentar tirar para adelante, alimentar nuestro lado que nos dice que todo va a salir bien, el positivo, que todos lo tenemos aunque a veces no lo encontremos. Y, bueno, os lo voy a hacer. Disculpido. Un padre le cuenta a su hijo. Siento como si tuviera en el corazón dos lobos que se están peleando. Uno de ellos es violento. Está siempre enfadado. Alimenta mis miedos. El otro está repleto de perdón, compasión y amor. El niño le pregunta, ¿y cuál de los dos será el que va en la pelea y se queda en tu corazón? A lo que el padre responde, el que yo alimente. Y, bueno, este es el fragmento que he escogido. Espero que os haya gustado y que, por lo menos, os invite a pensar que, aunque todo se puede completar, hay que intentar ser fuertes por todos. Este es mi vídeo para el miro de Portilio. Ánimo, fuerza, aprovechad para hablar con vuestros seres queridos, para encontraros a vosotros mismos y para cuidaros mucho. Y, ánimo, que hay fuerza, que todo va a seguir. Bueno, este vídeo realmente es emocionante. Bueno, y muchos de ellos. Por eso yo decía que fue una experiencia muy gratificante para mí, por colaborar con vosotras, con el equipo, y porque al final el reporte ha sido maravilloso. Bueno, es que me emociono solo de pensar, porque este vídeo es de marzo, marzo-abril del año pasado, ¿no? Entonces, bueno, todavía quedaba mucho por andar. Pues nada, esto es todo. Muchísimas gracias por estar, insisto, y que ojalá y os apetezca animaros al proyecto. Pues muchísimas gracias, María. Yo creo que ha quedado perfectamente explicado en qué consistió y, por supuesto, ¿no?, pues qué es lo que tienen que hacer los estudiantes de este curso. Para los alumnos y alumnas de la asignatura, simplemente deciros que os colgaremos luego los materiales del webinar, el vídeo que estamos grabando, que también subiremos al canal de YouTube después para todas las personas que no son de la asignatura, y también os prepararemos los deberes, entre comillas, es decir, la actividad del Yo Portileo, con las instrucciones, con el cuadernito de trabajo de siempre, en los materiales, para que podáis ir trabajando, ¿no?, y las fechas de entrega que vamos a manejar. Así que luego en la plataforma, si la consultáis o mañana, tendréis toda esta información. Y ahora ya, bueno, pues, aunque, por supuesto, los alumnos y alumnas estáis excusados si os tenéis que marchar, tenéis otra clase o lo que sea, el resto que se quiera quedar y quiera participar en el debate, pues abrimos ese debate final para cerrar el webinar. Todos aquellos o aquellas que queráis hacer alguna pregunta, comentario, reflexión, pues estáis invitados a ello. Sí que os pido, por favor, que deis al icono de pedir palabra. Os estará saliendo al lado del micro y de la cámara una persona que levanta así como la mano, ¿no?, un monigote, pues es ahí donde le tenéis que dar para que yo pueda moderar un poquito el debate. Así que, si os parece, siento que por las cuestiones técnicas se nos haya ido un poquito el tiempo, pero bueno, son cosas que pasan. Así que si los ponentes no tienen ningún inconveniente, vamos a quedarnos un ratito haciendo el debate, unos cuantos minutos más, ¿vale?, a ver cuántas palabras hay y cuando veamos que más o menos tenemos ya algunas cuantas palabras, pues vamos cerrando y cerramos así la actividad. Veo por aquí que ha pedido la palabra Jairo, así que Jairo, cuando quieras, te escuchan Ana, Julio y María. No sé si a lo mejor tiene... Ahí estamos. Sí, vale, bueno, en primer lugar, pues felicitarles a los tres y decirles que ha sido un placer escucharles. Y bueno, a mí me ha interesado mucho, especialmente la experiencia de los lectores que no son habituales, ¿no? Entonces, voy a intentar relacionar las dos preguntas sobre las dos primeras ponencias, ¿vale? Respecto a la ponencia de Julio, se comentó que la lectura en aquellas personas no lectoras no tiene los mismos efectos que en las personas que sí lo son, lectoras habituales. Entonces, se ha llegado a analizar qué efectos tiene la lectura en estas personas o en qué grado no experimentan los mismos beneficios. Y respecto a la ponencia de Ana María, ligado también a la pregunta anterior, ¿qué feedback se recibía por parte de los pacientes que no eran lectores? No de los lectores, sino de aquellos que no estaban acostumbrados y si se supo o se pudo controlar, porque supongo que sería bastante complicado, pero si se pudo saber de algún caso de que volviesen a recurrir a la lectura y que no fuese solo, pues, un primer intento o un primer acercamiento. Muchas gracias. Bueno, Jairo, me parece muy oportuna esa pregunta, porque siempre hablamos de lectores y yo siempre lo he dicho en estos informes que nos encontramos, que hacen de hábitos de lectura, me hablamos de una porción muy importante, que en nuestro país tiene bastante deficiencia en términos de lectura, que es los no lectores. Hay que analizar también qué es lo que pretenden esas personas. Como yo decía, no decía exactamente eso, la opinión que yo he vertido aproximadamente es lo siguiente, que la lectura o las recomendaciones de lectura para temas de beneficios a la salud, de curativa o preventiva, tiene que ajustarse a cada una de las personas. Y puede tener beneficios en un no lector, que a lo mejor no ha leído por cualquier circunstancia, porque no ha tenido hábitos. Pero es verdad que ante determinadas situaciones emocionales y de salud, para una persona que no tiene el hábito de lectura habitualmente, le puede suponer una sobrecarga. Y esa es la cuestión. No me acuerdo dónde saqué yo estos datos exactamente, lo tendría que mirar en la investigación que nosotros tenemos hecho, pero es así de cierto. O sea, que lo mínimo que se requiere para que una persona, que no tenga efectos, para que el terapeuta le encargue el poder, su sanar, con la lectura tiene que haber sido o tiene que ser en alguna manera lector. No quiere decir que no obtenga los beneficios, sino que a una persona, por ejemplo, de una depresión que no haya leído nunca, habitualmente le podemos recomendar un libro sencillo, pero tendrá efectos sobre él en función de la introspección, de la proyección, cómo se ha reflejado, lo que hablábamos antes de neuronas espejo, pero lo fundamental es que tienen que darse unas condiciones mínimo para recomendar una lectura. No quiere decir que no tiene los mismos efectos, que es cosa muy distinta. Y como decía ahí, que tenía una poesía, que ponía ahí, es que para cada lector no vale lo mismo. Podemos recomendar de forma general, pero es el terapeuta el que tiene que confrontar si esa lectura le va a ser positiva o negativa. Esa es la cuestión. Pues, en mi caso, yo quería contaros que a mí siempre me ha parecido muy arriesgado recomendar lectura, porque yo es que soy enfermera. Lo que pasa es que me gusta leer, entonces os puedo contar lo que me ha gustado, lo que no. Entonces, mientras yo estaba en IFEMA, me parecía muy arriesgado recomendar lectura a nadie, pero es que no tenían otra cosa. Con lo cual, yo sabía que eso podía hacerles un bien. Como no había otra cosa, me permitía el lujo de hacerlo. Y os aseguro que en algunos casos pasaron cosas muy especiales. Yo voy a contar los dos casos para que veas, Jairo, y veáis todos que ese feedback fue positivo en ambos casos. Yo me encontré al paciente lector, al que intenté, a una chica a la que intenté acercarme, pues, para hablar de libros, y no le interesaba nada que yo estuviera ahí, porque ella estaba con su libro. Pero, además, no sé si habéis leído en algún sitio, yo lo he visto por las redes sociales, esta frase de, he visto a un libro recomendarme a una persona. Pues, en este caso, el libro que ella leía, me estaba recomendando que yo hablara con ella, pero ella no tenía ninguna intención de hablar con la enfermedad. Y estaba leyendo un libro de Jali y Joseini, que a mí me parecen, bueno, sobrecogedores, bonitos, y me gusta mucho todo lo que ha escrito este autor. Era Mil soles espléndidos. Y, bueno, intenté acercarme a ella, y el feedback fue negativo, porque no quiso en ningún momento hablar conmigo. Luego, más adelante, sí, pero yo me fui muy contenta de su lado, porque sabía que ella estaba en otro sitio, en otra ciudad, en otro mundo, con otras vivencias. Y otro caso del feedback súper positivo, fue un paciente, digo súper, porque era un paciente que no quería leer, no tenía hábito lector. Entonces, yo le recomendé, me permití ahí el lujo, me lancé y le dije, venga, hombre, pues tienes que hacerme caso, si es que soy la enfermera, aunque sea solo por cumplir, coge el libro. Como cuando mandas una medicina y no le apetece nada tomársela porque está muy mala, pues yo lo hice igual con el libro, pero claro, yo sabía que él no había leído, que no tenía ese hábito, y que tenía que poner un libro sencillo en sus manos. Entonces, le puse el principito, que para mí es una obra de arte fundamental, y lo tienes que leer tanto de pequeño como de grande, y cambia, ya sabéis, que cambia la percepción del libro, y os aseguro que fue muy beneficioso para él porque le abrió la mente, le cambió el estado de ánimo, y fue muy chulo verlo. Quería contaros que se me ha pasado antes, con los nervios de darme prisa, que una bibliotecaria amiga, Pilar Uina, me contó que durante el principio de la pandemia, la Escuela de Escritores de Madrid abrió un proyecto, yo no sabía que era como se llamaba el consultorio librológico para letraheridos. Oye, pero, pero yo como eso no lo sabía, por favor, contar esas cosas, porque yo me he enterado después que me lo ha contado mi gran amiga Pilar, a la que le mando un día otro beso, porque estoy aprendiendo mucho de los bibliotecarios, la gente que os dedicáis a esto, os lo agradezco enormemente, me parece que hacéis una labor fundamental, además no lo digo yo, lo dijo Ramón y Cajal, y lo de que los libros forman la botica espiritual, y eso también hay que cuidarlo, no solo hay que cuidar el cuerpo, sino también el alma, el espíritu, y lo hacen los libros, y me gustó mucho saberlo, porque durante la pandemia, autores como Rosa Montero, que para mí es lo más, pues El Vidalindo, Javier Sierra, y muchos muy reconocidos, recetaban libros, y entonces, o sea, que es una cosa que no era nueva en IFEMA, es decir, que para mí sí lo era, tampoco era meritorio, porque yo leo mucho, y entonces podemos charlar de eso, y bueno, hubo un feedback muy bueno, muy positivo, en general, con todos los pacientes, el que no quiso leer, no leyó, es decir, pues ya está, pues ahí lo tenía, y se entretenían otras cosas, o no, pero la mayoría, una inmensa cantidad de pacientes, sí que se dejó cuidar por los libros, y fue muy beneficioso. Sí, no veo que haya más manos pedidas, así que voy a hacer yo una pregunta, bueno, si por aquí sí, pues Fulvia, cuando quieras, te escuchamos. Hola. Hola. ¿Qué nos escuchan? Ah, muy bien. Primero, agradecerles muchísimo a todos los ponentes, es un placer estarlos escuchando, yo me conecto desde México, soy bibliotecaria, de una biblioteca universitaria, y bueno, y también soy mediadora de lectura y todo, y recientemente la universidad ha tenido, me voy a quitar esto porque se me empaña y no los veo, ha tenido la iniciativa de que exploremos este tema de la biblioterapia, hemos estado buscando información, la mayoría está en idioma inglés, y decirles que nos ha servido muchísimo el material que hemos encontrado de ustedes, de la Universidad de Alcalá, nos ha dado una guía muy importante, así que estoy muy contenta por estar acá, y bueno, nuestro interés parte acerca de cómo acompañar a los estudiantes de la universidad, tenemos desde chicos que estudian el bachillerato, la preparatoria, hasta posgrados, doctorados y todo, entonces cómo acompañarnos a través del fomento de la lectura y todo esto, y si bien aunque nosotros llevamos a cabo programas de fomento a la lectura y eso, mi pregunta va hacia, quizás podría ir un poco más enfocada hacia María, pero bueno, si me pueden ayudar con cualquiera de ustedes, me encantaría que nos, que me pudieran, no sé, dar una especie de guía o platicar, cómo ha sido para ustedes la planeación, y también, cómo ha sido, o cómo han podido medir, tienen ustedes como algunos indicadores, o algo como para saber, esto está beneficiándole o no a mi comunidad, de qué maneras, por ahí de pronto tengo esa duda. Bueno, no sé si Verónica en este caso, que es la que idea la actividad, te puede contar algo más al respecto, qué bien que os intereséis por este tema, me encanta y me parece fabuloso, a ver, yo indicadores como tal, yo no los manejo, porque más, me cagaba mucho más de la difusión cultural, de las redes sociales, pero yo creo que el feedback que hemos encontrado, que tantas personas se querían sumar a la iniciativa, pues también puede ser un ejemplo de ese resultado, o de ese impacto sobre la sociedad, por así decirlo, no sé, pero indicadores como tal, pero también me repito a la ponencia de Julio, donde ha contado estupendamente, o la de Ana, pues que la lectura es sanadora, o sea, que impacto mayor que las experiencias que nos han contado ellos, más bien, ¿no? No sé si Verónica. Bueno, yo por sumar un poquito a lo que está diciendo María, ¿no? Desde, cómo lo vivimos desde el aula, y en qué medida un proyecto que empezó en el marco de una asignatura, pues también se fue expandiendo, ¿no? en lo que es la comunidad universitaria, entre los profesores, otros estudiantes, no solo de la Universidad de Alcalá, sino, bueno, como ha comentado también María antes, ¿no? Pues a otras universidades, e incluso en muchas ocasiones a niveles educativos inferiores, ¿no? De educación secundaria sobre todo, pero por ejemplo, hace poquito también lo hemos desarrollado en educación primaria, es decir, que luego ha habido, pues una dimensión un poquito distinta. Yo creo que hubo algo importante, o sea, dos cosas importantes que nos sirven un poco para medir el asunto. La primera de ellas fue el hecho de que los alumnos y las alumnas se sientan protagonistas de su propio proceso, ¿no? De enseñanza-aprendizaje. Yo creo que eso es clave, y que una universidad que no potencia que el alumno o la alumna sea protagonista, pues obviamente no va a conseguir los resultados que se tienen que conseguir. Y por otro lado, el hecho de saber que lo que se estaba haciendo era algo útil, ¿no? Es decir, esa dimensión social de la actuación de los universitarios, fuera de esos muros tan cerrados que a veces es la universidad, el sentirse útiles hacia otros fue algo que tiró mucho, ¿no? Del propio proyecto. Y además que luego llevó a hacer iniciativas que yo no tenía para nada previstas en la asignatura, pero luego me dejé llevar, ¿no? Dije, pues me parece genial que propongáis todo esto. Hicimos un muro de la poesía, después estuvimos haciendo para el día del libro la biblioteca de la clase. Es decir, que a partir de la iniciativa se generaron luego otras muchas iniciativas que salieron directamente de los estudiantes. Y yo creo, yo creo, Fulvia, que la clave está ahí. Que sean ellos los que deciden qué hacer, ¿no? Que no siempre seamos nosotros o los docentes o los profesionales los que les demos propuestas de qué tienen que hacer, sino que a partir de esas iniciativas ellos creen. Y la creatividad al final, ¿no? Pues es lo que yo creo que nutre un poquito todo el asunto. Que hay que dar pautas, que hay que dar instrucciones, claro, pero que luego ellos tienen desde ahí para despegar y crear, son autosuficientes ya en estos niveles para poder, hacer, ¿no? Pues mil y una cosas. Entonces, bueno, pues no sé si te sirve mucho, pero yo lo viví así y creo que la clave fue esa. Que realmente esto nace de un equipo docente, pero esto lo hacen, lo construyen, lo difunden y lo manejan los alumnos y son ellos, ¿no? Los verdaderos protagonistas de la historia. Sí, 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 sí me sirve mucho, muchísimas gracias. El otro día Errejón, un político español de Más Madrid, hablaba de los problemas mentales que está creando todo esto la pandemia, ante la incertidumbre, el de no poder a los seres queridos verlos, abrazarlos y la lectura se ha convertido durante este periodo precisamente en algo muy significativo. Si tenéis la publicación, que si queréis lo comparto ahí por el chat, que es el hábitos de lectura en España y compra de libros, que es de la Federación del Gremio de Editores, pues resulta que el confinamiento ha elevado el número de lectores de libros a su máximo histórico. Nuestro país ha llegado a donde nunca llegó desde que hay datos. Casi un 70% de los españoles durante la pandemia leyeron algún libro. Por lo tanto, es una noticia. ¿Por qué leyeron también? Como hemos visto en la investigación que nosotros hemos hecho, se lee por muchos motivos. Hoy la lectura se veía casi amenazada ante la potencialidad que están teniendo los diferentes medios. Y la lectura durante este periodo precisamente se ha convertido en un hábito y en muchos de ellos este hábito ha quedado. También las descargas de libros electrónicos se han convertido en algo fundamental. Nunca se ha llegado en la plataforma que tiene el Ministerio Biblio a esos niveles de lectura. Pero también, y con esto con esto, con lo que preguntaba el chico anterior, otra forma de leer, que es distinta, no solo son los libros. Leemos a través de múltiples tipos de documentos. Otra forma de leer son los audiolibros, que ahora también tienen una pujanta muy grande. Y ese esfuerzo que hablábamos antes, que podía tener una persona para hacer una lectura, probablemente con un audiolibro les resulta más sencillo, más agradable. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo hemos tenido una enorme situación y en este mundo de la lectura muchos se han quedado y se van a quedar, aunque sigamos teniendo esa competencia con otros medios. Pero es que hoy día las motivaciones que están teniendo para el aprendizaje, por ejemplo, no solo, y para la socialización no solo están los libros. Yo me dedico a otro tema que se llama Makerspace y es un nuevo servicio que se están creando ahora prácticamente en todas las bibliotecas. Acceder al conocimiento no se hace únicamente desde un libro, también se hace desde una impresora 3D. Estar, por ejemplo, con una persona jubilada que sabe hacer artesanía tradicional. O sea, existen múltiples formas que benefician a la salud, no solo la lectura. Las bibliotecas se están transformando, están reimaginando espacios, están proyectando otras formas de aprendizaje, integrándolas. ¿Por qué? Porque existen inteligencias múltiples y existen también habilidades múltiples. Esa, ahora mismo, también es otra razón que está unida al mundo del libro. Están en nuestro ADN como bibliotecarios, pero realmente estamos diversificando. Ya una biblioteca no la relacionamos únicamente con libros, sino con socialización, con inclusión, y esto sí que son beneficios reales para las personas. Con la capacidad que está teniendo estos espacios ahora mismo para que la gente tenga una formación mayor, pueda integrarse en su comunidad, no tenga que emigrar, puedan crear empresas a nivel local, fuerza de trabajo. Todo esto beneficia, como lo beneficia también la lectura. No renunciamos a la anterior, pero esto es una parte más de poder estar haciendo la cosa. Se puede leer y se puede estar aprendiendo la cosa. Y eso también socializa a las personas. Porque un libro también implica socialización, pero ahora mismo implica socialización, reunirnos en un espacio y aprender juntos. Proporcionar experiencias de aprendizaje. Esa es otra razón que me parece interesante. Total. Muy bien, no sé si hay alguna otra palabra pedida. Gracias a ti por intervenir. Nadie más se nos anima. Bueno, pues mientras alguien piensa, yo sí que tengo aquí un pequeño apunte que me gustaría haceros y que conecta mucho con algunas de las inquietudes o de los intereses que tenemos en nuestro equipo por los temas que trabajamos. Nosotros somos especialistas en historia de la escritura y de la lectura. Y bueno, una de las cosas de las que nos damos cuenta cuando trabajamos sobre todo en la historia de esos momentos críticos, como decía Ana, ¿no? En la historia de esos momentos traumáticos que ha habido tantos, lamentablemente, ¿no? A lo largo del tiempo y sobre todo se han disparado por las enormes dimensiones que han tenido ya a partir del siglo XX y ahora más todavía, ¿no? En este mundo globalizado que tenemos. Una de las cosas que nos ha llamado siempre mucho la atención y que no ha estado presente en las ponencias, por eso lo saco ahora un poquito a ver cuál es vuestra percepción, es que leer nos hace libres, ¿no? La lectura como libertad. Y bueno, nosotros trabajamos mucho en estos momentos traumáticos y en situaciones de confinamiento, en situaciones de encierro, ¿no? Sobre todo, bueno, pues muchas veces ligados al ámbito carcelario, por ejemplo, o en el ámbito concentracionario, en el ámbito psiquiátrico, pero no solo, ¿no? Sino también otras situaciones de encierro que pueden llevarnos metafóricamente a encierros personales. Pues las mujeres durante tanto tiempo en la historia, ¿no? Dentro del espacio doméstico, en grandes rasgos, ¿no? Es decir, las situaciones de encierro donde hay una falta de libertad o hay una privación de libertad por muy diferentes motivos. Ya os digo, en nuestro grupo lo hemos estudiado, pues tanto desde Antonio que trabaja Siglo de Oro, ¿no? Hasta ya en fenómenos contemporáneos. Y es una de las cosas que nos interesa mucho. Que leer nos hace libres, que la lectura es libertad, ¿no? Y nos permite, incluso en esas situaciones donde se nos ha privado de todo, poder realizarnos. Es decir, que no hace que esos momentos sean un momento de parálisis vital, donde todo se sostiene, sino que sigue, ¿no? Siendo, a pesar de estar en esas circunstancias, siguen siendo espacios de construcción autobiográfica gracias a la propia lectura. La pregunta va un poco en ese sentido, ¿no? ¿En qué medida, por ejemplo, en el caso de Julio, en el cuestionario, ¿no? No había ninguna de las preguntas que estuviera relacionada, por ejemplo, con la libertad o con la importancia de la lectura en la democracia. ¿Por qué no lo insertasteis o si lo habéis trabajado en algún otro ámbito? Y en el caso de Ana, me interesa muchísimo saber en qué medida ella piensa que, claro, la situación de confinamiento y la hospitalización en sí es un encierro también, ¿no? Y, bueno, pues muchas de las sensaciones y de las emociones que se concentran, sea en un hospital, sea en otro espacio de encierro, son muy parecidas. Y son iguales a lo largo de la historia. Da igual que estemos en el siglo XVI o estemos en el siglo XXI, ¿no? ¿Cómo percibió ella que la lectura pudo hacer libres, ¿no? A todas estas personas, no solo por la capacidad de trasladarle a otras historias, a otros imaginarios, sino si a nivel personal pudo ver algún cambio en esa sensación de encierro que debieron tener, ¿no? Igual que los sanitarios, esa sensación de encierro en IFEMA y que la lectura abriese un poquito, ¿no? Esas puertas al exterior. Ahí va un poco la pregunta para los dos. Pues si quieres empiezo yo por el orden. Y, claro, yo antes comenté una cosa y me parece que está relacionado mucho con la libertad. Podríamos haber incluido ese término, esa frase, no se nos ocurrió, ¿verdad? Pero es verdad que puede haber bibliotecas en sitios donde no hay democracia, pero lo que no puede haber es una democracia sin bibliotecas. Y ahora mismo es crucial esto. ¿Por qué? También no estamos hablando de noticias falsas, de por verdad, de infodemia. La OMS ha hablado en estos momentos de que estaba luchando contra dos virus. Un virus real, médico, y un virus que era la información que se proporcionaba a través de redes, a través de los bots. ¿Vos sabéis que es una féresis de robot? Y un voz es capaz de distribuir millones de tweets como si fueran personas reales. Y esto condiciona las democracias, esto está condicionando la libertad de las personas realmente a la hora de elegir. Y, sobre todo, la importancia que tiene la lectura es que nosotros elegimos. Nosotros no tenemos delante una pantalla a ver qué nos cuenta una persona que puede tener una ideología determinada. Yo leo prensa y sigo leyéndola porque ahora mismo la mayoría de la gente que está haciendo se está informando a través de las redes sociales. A veces, informaciones no contrastadas. O sea, ahora mismo, libertad supone que tú seas capaz de poder leer de diferentes fuentes que tengas o te puedas hacer una aproximación, no digo que llegas la verdad, de las noticias que concurren por todos estos canales. Porque antes, ¿qué pasaba? Antes, ¿en qué consistía hace unos años el no llegar a la información o el cerciorar la información a la gente? Consistía en retirar información. Ahora, el problema en que está, en que tenemos tanta información, de tantas fuentes tan diversas, tan contradictoria, que es difícil incluso para un especialista, como puede ser un bibliotecario que conoce las fuentes, que conoce los canales, determinar qué es cierto y es no. Si no leemos, si no contrastamos opiniones, si no tenemos una mente abierta, no tenemos espíritu crítico. Y eso es que lo que significa es que leer es limitado. Es verdad. Pues yo, por la parte que me toca, estoy totalmente de acuerdo contigo, Julio. Menudas lecciones, me está encantando escucharte, ya te lo digo. Pues a mí es mucho más. Porque pasar a la acción, es como habéis hecho vosotras, María y Verónica, con proyectos, yo teorizo. Bueno, pero también es necesario. Esto es como lo ha dicho, de los estorninos, que yo te digo, es que todos hacemos falta. Es decir, uno desde la teoría, otro desde la práctica, uno desde su casa, otro desde primera línea. Todos hacemos equipo y todos hemos hecho falta y hacemos mucha falta, con lo cual es un placer escucharos a todos. María, de verdad, por si acaso no tengo luego el momento de deciroslo, yo ya os admiro, os he intentado seguir antes también por redes sociales, pero bueno, aprovecho el momento para deciroslo. Hablando de Ibereta, continúo un poco con el testimonio de Julio, pero fíjate, con vuestro permiso lo voy a aplicar a mí misma, a la enfermera. Porque hablamos de los pacientes, ¿no? A los pacientes sí se les da la lectura, hablamos de todos los beneficios que llevamos hablando durante todo este rato, pero yo soy Ana María Ruiz López y yo estoy encerrada en una coraza en la que se incluye en el miedo, en la que se incluye la soledad hasta en mi propia casa, porque en mi caso yo no puedo irme de casa, tengo tres niños, la situación no es para dejar a mi pareja sola con ellos tres, con lo cual yo decido quedarme en casa, me aíslo en una habitación sola, como mucha otra gente, quiero decir, esto os lo cuento porque esto es así y nos ha pasado a mucha gente, no es que yo haya hecho nada especial, nos ha pasado a muchos sanitarios, a mucha gente que trabajaba en servicios básicos, que mucha gente podía irse a hoteles que habían habilitado para los que pudiéramos ir y los que no, pues estábamos en casa. Entonces yo no era libre, es decir, yo venía de trabajar y previo a limpieza y desinfección y lejía hasta en las cejas, estaba aislada de mi familia. Y aparte tenía miedo, incertidumbre, yo no sabía si podía ser portadora del bicho, como llamamos, y podía contagiar a los que más quiero, que es a mi familia. Entonces a mí me ayudó y luego tuve la suerte de poder hablar con ella muchísima lectura de un libro que me hizo libre, que fue el de Marianne Izaguirre, después de muchos inviernos, que yo elegí y que yo tenía claro que ella me iba a llevar a muchos sitios, a una historia preciosa y maravillosa de amor y también de superación y también de unos sitios espectaculares que ella detalla con maestría. Entonces la libertad en este caso, dentro de lo sujeta y de lo atrapada que yo me encontraba en una situación tan dramática, a mí me la dieron los libros, no solo fue a los pacientes, sino que a mí en ese caso me lo dieron, luego tuve la opción de hablar con ella en una entrevista de radio, bueno, pegué un grito cuando hablé con ella, igual que con Luis Zueco, porque claro, al final son gente que te dan, pues eso, pues te abren una ventana, ¿no?, al exterior y te dan unas vivencias que tú en ese momento necesitas y que tú eres libre de elegir, si no te gusta lo dejas y coges otra cosa, es un poco lo que decía Julio y que, bueno, a mí me hicieron mucho bien y me siento muy agradecida, claro. No sé si quieres, María, añadir alguna cosa al respecto del tema. No, la verdad es que estoy alucinada, o sea, me encanta escuchar a Ana, me encanta escuchar a Julio, no sé, de verdad, o sea, estoy en shock, estoy empatizando muchísimo con Ana y de verdad, está siendo muy emocionante. De hecho, Ana, o sea, creo que... Un abrazo, nos debemos un abrazo, ¿no crees? Y cuando esto pase, que presto a deselena el tiempo, podríamos hacer un encuentro, no sé si es apropiado decirlo aquí, pero tendríamos gusto de compartir mesa con vosotros y este contacto más físico, ¿no? Me estaría encantada de conoceros físicamente, aquí tenéis una amiga y vamos a vuestra disposición. Pues mira, le voy a lanzar la pelota a Julio, le voy a lanzar la pelota a Julio, que organice algo en Salamanca y nos lleve a Salamanca todas. Es cuando pasa esto, pero antes vamos a organizar otra cosa, y yo desde aquí así te esfuerzo, te obligo casi, perdona, por la cosa. Yo llevo Planeta Biblioteca Radio, un programa de Radio Universidad de Salamanca, y me encantaría pues contactar contigo posterior a este webinar para hacerte una entrevista para que nos cuentes todo esto en tu actitud, así. Mándame un correo, te lo comparto contigo y vamos haciendo una entrevista que me parece que, claro, de hacerlo, te digo que de la ideología de los hechos y el dar ese salto me parece magnífico, pero no solo lo que has hecho tú, sino todos tus compañeros. Sí, mucha gente, mucha gente. Esto no nos va a salvar rezar, yo no soy católico, pero esto sí que nos están salvando la gente que está ahí a pie de cama, de cada enfermo, ayudando a las familias, toda la gente que contribuye a esto. Yo aplaudo desde un balcón que es esto, porque de verdad tengo fe en la ciencia y tengo fe en las personas. Qué importante, sí, el reconciliarse con las personas. Conmigo contar, yo digo sí a todo y estoy feliz, ¿eh? Y es decir, además es que es una cosa muy loca, porque yo al principio me daba un poco de miedo hablar a una cámara y ahora han creado un monstruo, yo ya lo digo. Porque, claro, es decir, yo lo que me he dado cuenta es que del momento que yo me pongo delante de una cámara, si generas una emoción bonita, oye, vamos, vamos. Y entonces yo voy con vosotros donde queráis, siempre y cuando lo pueda hacer un poco compatible con mi trabajo, porque estoy hasta arriba, me decía mi marido, tú no dices nada que no, ¿no? Es como... Pero, claro, ahora mismo, si el hecho de que yo hable con vosotros, o el hecho de que yo salga en la tele o tal, ya genera eso, una emoción bonita, y se le da un poco de luz, primero al colectivo sanitario y también a la importancia de la lectura, vamos, si es que hay que hacerlo, entonces contar conmigo y... Lo considero que es con creces, ¿eh? Esto es un regalo también de la vida. Es un regalo de la vida. Es un regalo de las pantallas. Es verdad. Porque lectura es una convicción. Es una convicción la lectura. No se puede transmitir la emoción por la lectura si tú no te la crees. Claro, claro. Si no la sientes. La historia es difícil, es difícil. Es complicado. Tienes que estar compartido. Ser un guerrero casi en este campo. Sí, es verdad, es verdad. Pero vamos, que somos todos importantes. Yo ya lo digo, no me canso de decir que incluso el que está en su casa y está apoyando a los demás. Bueno, yo es que los bibliotecarios, la gente que os movéis en este mundo, si es que yo soy de ciencias. Es verdad que hice antropología, pero yo... Esto de que vosotros recomendéis lecturas, sepáis por dónde guiarnos, es que, bueno, son regalos. Como digo yo, libros que salvan vidas, ¿no? Entonces, bueno, hacemos equipo y yo creo que esto es el comienzo de una gran amistad. Estoy encantada de haberos conocido y compartir este rato. No nos preocupéis porque compartiremos el vídeo y los materiales y tendremos los contactos entre todos y, por supuesto, si alguno o alguna de las personas que están conectados o conectadas quieren también conocer más de vosotros, de lo que hacéis, desde el equipo docente nos prestamos también a haceros de intermediarios, por supuestísimo. Yo creo que tampoco es cuestión de abusar de vuestro tiempo. Sé que los tres habéis hecho un esfuerzo tremendo esta tarde para acompañarnos. Voy a parar la grabación después de daros las gracias infinitas por habernos acompañado esta tarde. Habéis hecho de una tarde normal, ¿no? De un día más de clase, un día muy especial, un día muy bonito que creo que no se nos va a olvidar, ni a profesores ni a estudiantes. Así que, bueno, esta es nuestra casa siempre, para lo que queráis y, por supuesto, que nos emplazaremos para cuando sea posible hacer estas cosas de otra manera, pues, vernos en persona y trabajar y seguir, ¿no?, trabajando juntos sobre estos temas. Paro la grabación entonces, si os parece, y ya nos despedimos de otra forma. Os doy también las gracias a todas las personas que habéis estado conectadas y habéis aguantado porque desde las cinco que llevamos aquí, ¿no?, pues, son horas, no es fácil estar tanto tiempo delante de la pantalla. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, por vuestro interés y un saludo a todos y a todas. Hasta la próxima.